categoría no sé qué mamá está padre no 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 agregaste al bueno a dónde al aquí a lo tenía que agregar aquí no es que falta el bueno dijo el hijo este delta no va a tener algo no agregue acá me dijo a dónde hola qué tal buenas noches hola qué tal buenas noches bienvenidos nos verás a jugar si no fue campaña apagada si le preguntan no fue campaña apagada nadie me dijo nada fortnite ni epic nada tienen que ver acá puedo decir que coman verga muy a gusto pero lo volveré a jugar sin ningún problema mientras mientras duren los días sin sin construcción correcto y ya cuando empiece a considerar otra vez en el chingazo mejor qué categoría le ponemos barbie barbie era qué y el pegaso mágico barbie y el pegaso es el que sea barbie y el pegaso mágico por qué no me abre pools hot tops and beaches por qué es que en el hot tops te encuentran yo creo que en el de barbie no te encuentran no era era si te encuentran pero por qué poner eso no más que no salgan los y es que si no salen los cárceles y te toman la pinche partida ahhh los puercos resuelve este acertijo para que sepamos que es una persona real no soy el chocas no mames oye aquí qué onda aquí al aquí en agrego cómo los agrego la tecnología anti chocas ahorita en el gta no ah pues de steam ya tengo tengo en steam no no tengo en steam ah es que es que lo lo tengo desde epic la adolescencia no se me hace que no te tengo en steam ah entonces tiene que ser desde rockstar no sé qué mano tengo no más no más agregado güey me voy a voy a hacer un tweet sintiéndome ponga su tweet ponga su tweet pero otra cuenta acuérdate no vas a desde otra cuenta aquí desde mar y mar y siri acaba de llegar un pinche billetudo al canal dejándome porque cabrón no ha agregado el micaguas eso es lo que diría el chocas y lo que diría el chocas sabiendo que es el chocas yo lo tengo porque lo regalaron en epic güey pero quiero pensar que si se puede hacer crossplay sí 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 porque es por medio del rockstar del launcher de rockstar ajá tengo el launcher de rockstar que se me ha cerrado mi gta cuando quise hacerlo ventana me faltan tres cajoncitos gente y terminamos cabrón se viene el peje coño no 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 hubieras avisado del gta pues si voy a hacer las carreras y ustedes no las pueden ver como no me voy a avisar güey piensa la mamada que dijiste piénsale güey como que no jugamos sin streamear y sin grabar para que nadie se dé cuenta piénsale riata a veces te enojes al canadá tan chavos se les hace fácil ya te pasa y comentar mamá sí sí al fin jugaré barbie lo que siempre quisiste hermano neta le pusiste barbie y como no era aquí estoy le va a tomar captura güey aquí estoy viendo tu perfil y no me has aceptado mi solicitud tú me mandaste a este micagua sí señor no mames barbie barbie que and the magic pegazos sí güey a la bere es el bueno sí te juro que te la mandé oa lo mejor a menos de que sea otro a la verga aquí estás güey ya 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 a menos de que sea otro que te hayan robado el nombre güey en el delta puso piscinas, jacuzzis y playas que conteste la llamada pinche evento o nada oye es cierto donde están en llamadas y aquí a donde a donde entro para jugar en el online en el online nada más ahorita la arma ese wey y ya invitamos al lobby y listo o sea con que tenga abierto el GTA o como si o sea métete al online para que te cargue todo ya creamos una lobby privada y ya de ahí nos unimos solo me sale el pez que también te tengo que agregar en esta madre de GTA wey no 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 ya la cagué solo me sale lo de modo historia ¿cómo puedo? ¿chil? ¿aló? buenos tardes ¿dónde nos íbamos a ver para jugar GTA carreritas? wey viner tú no conoces al palta va te presento al palta no mira wey no al palta 45 90 ¿cuál de los dos? al palta 69 que onda carnal mucho gusto que onda viner ¿cómo andas? bien ¿tú? bien bien aquí que bueno el nío al palta es la cabra exacto que pendejo oye pero la cabra no está aquí en Cuernavaca no mames no nomás te dejaron solo y se vinieron a Cuernavaca a huevo no mames ya te dejan estar solo wey ay papi ay wey ¿tampoco ya te manda solo perro? yo mando perro ¿qué verga? ¿desde cuándo? papi yo mando pero ella sabe lo que necesito antes de que yo lo sepa número uno en el mundo en Barbie Pegaso Mágico a huevo papá estamos rompiendo récord siempre y blu-ray no Max yo te hacía aquí wey y te doy y dije mire esa mierda no me iba a visitar no pues no es que yo tenía una grabación hoy pero mañana voy temprano y no puedo cambiar esta mamada ¿tú tienes una grabación? tuve una grabación hoy ah grabación entendí graduación y a la vez ¿quién se graduó? entendí graduación wey yo wey de la prepa oye ese pendejo ese es el profe a los mauros y grafos el mismísimo ya estoy amigos ¿cómo están? andale buenas noches profe buenas buenas vamos a organizar nuestro evento no pues yo ya estoy pues falta si van a dejar salir a jugar a Tuntum ¿o qué pedo? quién sabe no sé cómo se habrá portado oye pero hay que ponerla la de Hot Tops ¿no? yo ya la traigo yo puse otro yo puse Barbie y el Pegaso Mágico ¿está bien? lo que sea nada más con Genote yo ya me emocioné también sí oye wey falta el cuero a lo mejor estaré pendejo pues pero casi no wey haz de cuenta wey a ver espérenme gente abrí el GTA y sale así como un batillo acá pero me salen tres opciones nada más salir configuración y modo historia no mames no has jugado nada y luego dice GTA Online ¿ahí Pekele en GTA Online? ahí pero se cambia de pantalla o sea si te abre otro ¿qué te das de cuenta? ¿cómo explicarme? no, no es que no me abre otro no me digas esa mamada espérame me están diciendo que Epic no regaló el modo historia no lo das mamón wey no ¿es en serio eso? no ¿qué pedo? no, no, no regaló el modo completo pensé que no me escuchaba ¿qué pasa papi? ¿qué rollo? mira te voy a poner un pinche screensazo güey ¿entonces no me voy a jugar? dame a decir aquí me va a tirar todo el tiempo güey ¿entonces tú? ahorita acá mira güey me sale así va a tener que hacer todo el la intro ¿no? de nuevo es que no lo había jugado sí me tengo que aventar el intro no, pues échense échense unas ¿no? de mientras en lo que hago eso dale, dale no tardas nada no tardas mucho es nada más el prólogo tienen que hacer el tutorial de huevo y es tardado no, no tarda mucho no, no se tardó como dos horas en eso ya terminamos entonces yo creo que gracias por participar padre pero para la próxima vas a quedar al puro pedo sí, ya voy por algo de tomar amigos voy a aprovechar dale güey dale tontoma ahorita anda en el mandado y se quedó sin pila en stream como que el viner no ha aprendido en stream que te da pena manito estar con nosotros por favor no, no, no pero no les quiero quitar viewers ya está el pinche al falta dos y medio no, hombre ya me voy qué pedo nomás estaba esperando que entrara yo sí, para cagarte la verga güey te cagas no hay forma ándele güey ándele güey no hay forma de adelantar este pedo no no pero para que veas yo lo voy a hacer contigo para que no te huite seguro otro verga otro güey qué pedo qué recomiendas más jugar con control o con control pero con el del switch hermano aquí tengo el mando pro con ese mero ¿tampoco tienes con nintendo switch güey? claro papi hay que jugar güey hay que jugar claro tiene switch luego te veo te veo jugando pokemon united y digo ay a ver si un día juega este perro pues avísame güey no sé adivina estás hablando con el maestro pokemon más verga de mí bueno ma si de veras buenos pa hablar hijos de la reta vea que el capón nos abandonó güey ah chingajo ¿me has invitado? ¿a poco no? vamos a sacar trapos pero ¿cómo se llama? al que jugamos tenemos un espacio libre ¿qué? ¿el unite o cuál? no 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 al mario party ah el party se liberó un espacio chingcepo no dvd amigos no sé si lo conozcan este más divertido este ¡se acaba de salir no pareja! sí, sí, sí se acaba de salir con razón no me sonaba sí, el nuevo la verga ya estoy en el online para que me diga aquí este ya güey ya papi invítame quizás y entrar al online sin hacer el prólogo o gta online estará disponible cuando hayas completado el prólogo Ahí está, pendejo, ese cabrón por mamón, güey. No sé por qué la gente opina siempre y nunca, ¿sabes? Nunca, pero ahí están opinando. Hay uno confiando, güey. No pediría chingar porque no estoy castigado, qué verga. ¿Me sale en el celular, Galta? Creo que sí. Si no, le doy la home. A ver, invítame, invítame, invítame. Ahí te acaba de invitar. ¿Y si no tengo home, güey? Pues no vas a poder entrar, güey. Cuando no tienes home, rentas, güey. ¿Correcto? No, no es cierto. ¿Está bueno el Barbie? Sí, claro. O te consigues una vieja con casa. Con casa, ¿no? Esa no conviene tanto porque después te mandan a la verga y sigue sin home. Ah, güey. Sabía que esa piedra no la iban a dejar pasar, güey. Sí, güey. Esa no conviene tanto, hermanito. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Nuestro amiguito. Llovieron pedradas aquí, güey. Anda, güey. Hazme la buena, dice. Ojalá, manito. ¿Con cuál corres? Ay, no. Para eso lo invítame, no saben ni cómo caminar, güey. No vas a empezar. Ey, del güero no va a estar hablando, cabrón. Déjenlo pasa a mi güerito, güey. No está. No está. Es una pregunta. Pregúntale. Ey, pinche güero criticándome. Mira cómo lo traen el hijo de la verga. Nada más le trotan los dedos y ya está durmiendo el verga. ¿Cómo así? Ya se fue, ya se fue. Ya, ahorita de seguro ya le hablaron. ¿Quién te dijo que podías streamear, pendejo? Es correcto. Yo por lo menos mando aquí en mi cuarto gamer, por lo menos. ¿Cómo? Como harto. Ay, pues por el control. Pregúrame. Yo que me voy a ver bikinis en la alberca. Así es. Eh, no neta, ¿con cuál corres, güey? Con chip. Yo con A. Con el control es con la Avares veces, güey. Ahí está. ¿Qué quieren decir, güey? Porque tienen miedo que les ganes, güey. Sí, sí, sí. Qué verga les voy a ganar. No tienes que conformarte. Con la nada. No, es perro. Oye, no, no anda viendo… Está bien contento, tío, ¿o qué? Ay. ¿Qué es lo que quería o qué? Oh, le llegó mantenimiento. Vamos románticos. Ah, es perro. Te dieron afinación y balanceo Checaron del aceite Checaron del aceite Muy cantante, muy cantante Muy cantor Muy cantor Ahora sí que soy Cantor Increíble Oye tío, tú ya venías Trayendo esas señales, ¿te acuerdas? Carnal, es que yo no sé por qué la gente Cree que las personas son objetos Y que el hecho de que tú Conozcas a alguien, te pertenece Para toda la vida No, 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 sí Ya se puso amaneado No Estamos peteando tranquilo O sea, pero me refiero A lo de ser chapulín O sea, el hecho de que yo conozca A alguien por otra persona Pues eso no me hace Algo malo, güey Simplemente es que lo conocí por alguien más Depende de los ojos de quién, compadre Depende de los ojos de quién Eso lo dijo un chapulineado O sea, por ejemplo Si yo tengo una novia Entre chapulines nos apoyamos No te preocupes Y yo corto con mi novia Y alguien más quiere andar conmigo Y nomás porque fue mi novia hace cinco años Entonces yo me voy a enojar No mames Ya fue, güey Ya fue, güey Oye, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estos güeyes me dicen chapulines ¿Es la hora del psicólogo o qué? No, les voy a hacer video, güey Les voy a hacer video El tema de hoy Es el tema de hoy, güey Está sacando, tío, lo que trae guardado Sí, güey Voy a hacer video Hay que poner una temática, amigos Estaría bien esa, ¿no? Estaría bien, güey Yo nomás iba a decir Del que se le metió a su cuarto y ya Y mira que es todo mundo pegado Sí, güey Ah, tú siempre la cagas, güey Ya, vale, vale Va, tartaja Va, tartaja Órale, tartaja Para que coma ¿Qué? Fuera de pedo Ahí, hoy Hoy sí hay que mencionar Mi amigo tartaja Está de luto, carnal ¿Por qué está de luto? Falleció Falleció su papá Ah, la verga Me ha sentido pésame, carnal Me ha sentido pésame Verde Pronta resignación Saludote y abrazote Sabíamos Sabíamos Sí, sí, sí Ok, hoy se le perdonamos Bueno, Mexivergas Ajá Podemos odiar a alguien más, güey Atenta, amigos ¿Dónde está, Mexivergas? Ya está grabando ahorita A ver qué sale, güey ¿A poco todavía sigue vivo ese güey? Uy Oigan, ¿es normal que tardes tanto Cargándolo online? No Eh, dale, dale al tap Porque a lo mejor Siempre Como lo instalaste Vas a tener un millón de pedos Para jugar algo Le tienes que dar permiso al online, güey Dale al tap y checa Que Windows no te haya sacado Una notificación Invítame tú, delta Ya te invité Para la venta Ya los invité, güey O sea, pero siguen pasando así A mí no me sale, güey Ahí Pero ya le diste ahí Entrada al online A lo mejor estás en el menú, güey Ajá No, pues lo que me sale es salir Configuración Modo historia No me sale, manito A ver Ah, tienes que hacer el prólogo tú también, güey El juego El güero, güey, ya terminé yo el prólogo Así que no hay pedo El güero siempre tiene un millón de pedos Para streamear lo que sea, güey Si no es FIFA Si no es FIFA No puedes streamear, güey Siempre tienes un millón de pedos, güey Va a ser una hora De estar arreglando el stream del güero, güey Gracias por el paro, güero Yo sí te espero, güero No como estos mamones Papi, yo que... Yo también te espero, güey Simplemente ya sé lo que va a pasar Yo sé que... Yo sé que tú no escogiste ser pendejo, güey Oye, de mi amigo tú Tú no vas a estar hablando, güey De nosotros no vas a estar hablando, ¿eh? Cálmate, cálmate Oye, es que es una mamá ¿Por qué me sale Modo historia Si yo ya lo jude? Velo, 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 velo Ah, velo ¿No formateaste o algo, güey? Llevamos jugando las Nupers Ya siete años, pendejo Y tú ahí no sabes entrar El pinche Modo historia Por eso digo, güey O sea, ya jugué la historia Porque, vean Ya jugué la historia de GTA Y me está poniendo a hacer otra vez ¿Has drogado, pendejo? ¿Por qué no entienden las cosas? ¿Pero estás en el prólogo o dónde estás? Sí, estoy empezando Es que si lo desinstalas Si lo instalas Tienes que volverlo a hacer, güey Exactamente No, yo lo desinstalé No, sí, yo igual Es cuenta, se queda en la nube, güey Sí, güey Cuando escoges el carro blanco o el rojo ¿Estás conectado a internet? Bueno No, güey, te estoy hablando desde No, espérate Lo pensó, güey Así como que vergas Sí, la pensó, la pensó Ahí en el carro blanco Desde ahí puedes entrar, güey Pero ya te invité, güey Estaba terminándolo en esta madre Mira, esa era nuestra gasolinera Tu padre ¿Te acuerdas? Sí, igual dale a la invitación, güey Nuestra gas, güey ¿Te acuerdas? Cinco millones Cinco millones no dio ni un peso, güey Pinche gas, güey Hay que abrir un server en nosotros, güey Para nosotros nomás, güey Para ganar todo A huevo, para tú y yo, güey Para ganar todo Uno roba y al otro lo persigue Hay que agregarte en esta mamada de Rockstar, tú, me caguas Ándeme Que hay que agregarte en esta mamada de Rockstar, güey Va, va, va Para poder te invitar Tiene que hacer el prólogo No, porque yo apenas lo desinstalé hace dos meses por Matié Y volví a instalar y jaló sin pedo, güey Se queda todo en la nube No, pero el de la F1 no tengo dinero Me están baleando, güey Yo también lo tengo, güey Y me tuve que hacer el prólogo Lo que es el de la bomba Donde explota y puse Ah, que tú también formateas, ¿no? Sí, güey Pero ya estoy entrando, güey Pero hay una opción No, pero desde ahí puedes entrar ya, güey No, güey Me sigue saliendo GTA Online estará disponible cuando hayas completado el prólogo Ah, entonces es la primera mitad Sí, sí, sí Es la primera, es la primerita, güey Sí No, pero ya estoy engrupado, no se enojan, no, me enojo, carnal Ah, pues dale, güey Entonces, avíntatelo y ya te metes a la online de ahí, güey Si tú ya lo hiciste Ya estoy Métetelo online, güey Digo tú, güey De gorda Mira la gran guereza nueva que salió, güey Esta perra No, qué pendejo estás ¿Por qué la sueltas? No, qué muy ratero, güey Tres millones y medio, güey Neta, pinche rockstar Tres la cara de pendejo gastando en esos putos carros Una mamada, güey Oye Ya me llegó el volante ¿El volante? Digo por si tenían pendiente Ya me llegó Pues prepárense para el domingo, viejo Si le quiere entrar Mañana voy a hacer día de F1 A ver qué high Lo terminé comprando Porque nomás va a estar en el Game Pass del Xbox Oigan, amigos ¿Cómo se sacaba el celular en el teclado? Igual te lo vas a meter No, por Dios La flechita, güey Teclas arriba La flechita La flechita La flechita Ay, no, güey Qué desesperación, por Dios Esta verga Sí, pendejo Para suprimir Ya, vas a llorar, ¿no? Hazme video, pendejo Ándale Voy a poner el control Para que me dejes de estar chingando Mejor, güey Sí, sí, sí Ah, sí, güey Te voy a ir mejor Toma el control, güey Ah, pues no ¿Por qué no vas y chingas a tú? Dile, dile, güey Con todo respeto Con todo respeto Más que nada, ¿no? Sí, sí, sí El respeto antes que todo Claro Tu padre de tarjetas, tiburón Era para darles contenido, güey Gasté el dinero por ustedes ¿Ven cómo son? ¿Compraste? La raza no va a entender eso nunca No, cuando yo compraba, güey Para la mamá de los DLC Mucha gente no les embona Ningún chile, güey Lo que no puedo hacer en el rol aquí, mira Ándale, culero No importa lo que hagas Siempre serás pendejo, payos Sí, sí, sí ¿Va? ¿Bueno? Ningún chile se embona Ah, mira Soy un cuate del gueto A ver, invítame otra vez, Letta Ándale Ya puedo entrar, güey Eso Voy, voy, voy Ahí te invito, bro ¿Aquí cómo le hago? Hay que te agregue el pinche de Delta With ports Profe No, marco Puro Dale, ¿cómo me llamo? Dale home Dale letra home de tu teclado Franklin Ah, no, sí Fica ¿Tú me permiso al güero, güernos, amigo? Hoy se me dio permiso Sí, ya se creen que uno es pendejo Y también Güero, ahora déjame timido Yo a ti te tengo agregado, güey A mi caguámano Nivel 315 Puro jugar carreras, ¿eh? Yo sí, güey Ajá, de hecho sí El Delta Rep Ahí está Entonces sí pudiste, güero, en putiza Buena, güey Ah, perro Entonces sí lo tenía guardado en la nube Oye, pero no me invitaste por el teléfono, ¿verdad? Eh, igual te lleva la tecla home Ah, chécala ahí, güey Home, social, creo Y... A ver ¿Me permiso de hacer la despedida de soltero? No sé, güero, ¿cuándo es la despedida? Deben ser un chance o todavía no Home, social y... ¿Y qué? Por el silencio voy a sentir que no No, güey, estoy escuchando a Delta, güey Hay que inventar trabajo, amigo Hay que inventar trabajo, es la única Oye, ¿tú crees que lo va a dejar ir solo? Qué ver... Dile que tienes una gira, güey Con... Con el crew, güey Vamos a tener que hacer una pinche despedida En un lugar así todo de la verga y aburrido, güey Uy, ¿por qué, güey? Es momento de regresar a Poza Rica, Veracruz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo sacó la gente de Poza Rica! Pues saben que el pinche Poza Rica No hay mierga más que puteros El table, el... Te digo, güey, no hay nada más Es el único bueno, güey La bomba, güey A ver, Micah, güey, pésame tu... Estoy tratando de abrir el... El rucksack, pero nomás está cargando, güey Mis hermanos nacieron ahí, gente Pa' que... Pa' que vean que ya llegó Claro, ya te lo hice Y que me permite... Ok, dale A tu pan, no, no, no ¿Quién queda en el puesto vacío del Team GG, tío? No exageres ¿El puesto vacío del Team GG? ¿De qué están hablando? No tengo idea de lo que hablan ¿Un 6? ¿Un 6? ¿Un 6? ¿El Team GG no existe? No, esto es que no existe Ya, ya me uní Ya, ya es el güero, ya es el güero ¿Me viste las fuertes declaraciones? Claro, güey ¿Crees que no sé jugar esta mierda o qué? La neta no, güey ¿Pero cómo se saca el teléfono? Metes la mano a la bolsa, güey Agarra el teléfono y lo sacas En el mundita En el mundita Puedes seguir en Insta y me salió pura muchacha guapetón Pues a huevo, güey Permítame ¿Y luego qué quieres? ¿Que siga puro cabrón o qué? ¿Puro tornillo? Güey, puro tornillo, qué chingados ¿Luego qué? Empieza la, empieza la Me viste cara de Ya cálmese, tío Ahí está, güey, ahí está, ahí está Ah, güey Entonces a GTA Online Estoy como mi caguas Me cagas, güey, ¿o qué dices? Así, tal cual Ah, pero Hijo de mi A ver, déjame te agrego Abro el Rockstar Pero se está Si le cala, eh, si le cala O sea, mi personaje del GTA Online Preguntas Sí, sí, sí Se llama así, mi caguas, lo puse Ah, la madre Mi caguas Pues verga, pinche, ¿cómo te llamas, güey? C-L-L-S-Y-Y Verga, saludos, descansa Eh, ¿dónde están agarrando a vergasas, güey? Ahí está, ahí te la mandé Mi caguas ¿Mándeme? Te lo mandé, chécala A ver, espera, me estoy cargando Como un mundo del online Se supone que en dónde me sale esa madre Ay, perdón, lo siento Pendejo, güey Oye, pero nos vamos a cambiar a la de pool y no sé qué, ¿no? No me sale solicitud, eh ¿Cómo estás, guapito? En home Te debe de salir, güey, la solicitud Dale a la tecla home Y ahí te vas a social Y ahí te aparece solicitud Ajá, estoy en social club Ajá Social, ajá Y... Solicitudes de amigos ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Te lo juro, güey No hay solicitud A lo mejor no se la mandaste bien, pareja, ahí Si no te lo mando a la ti No, no, es mi caguas guión bajo, güey Ah, la verdad Tremenda cuenta, copia del chocas A ver, mi caguas, güey Ándale Póngate el cinturón, güey No te vayas apartí, tú, no Mamá, huevo esto No, me saquina el cinturón o sí ¿Cómo no? ¿Y de aquí cómo va? ¿Qué le pico o qué? Dale algo, vine Vamos a aceptar, güey ¿Eh? ¿Cómo? ¿Yo qué? Ah, ya, ok, ahorita te invito Espérame, esperame, ahorita te invito Ahí en el RP nada más Estoy, traigo al Bad Bunny, güey No me maten, amigos, pero me estoy armando Hasta vivo No me maten, güey Ahí, sí, ya te la mandé En la tecla home, igual Ahí en social y invitaciones a fuego Él ando bazookiando todo lo que da Mira, ¿por qué esta camioneta? A la verga Porque alguien me está invitando El golpe de prisa ¿Por qué la camioneta? ¿No te gusta mi droguita? A la mierda Sí, sí, sí No más El perro El perro cinco, güey ¿Y por qué me matas, pinche? En social, ¿en dónde más, perdón? En invitaciones a juego Hola, Poli, güey, ching de marco Me salen invitaciones a juego Ahí está, güey Dale Ya dale, empezar a esa madre Ay, tío, no voy a hacer con el Delta Terminando Ay, se me olvidó prenderlo ¿Qué? Ah, lo del... Sí, sí, sí Ah, tengo... Ah, ¿no? Sí, me mamé la vez pasada Ahí está, güey Ah, la marca la más vieja, el de Delta, güey No, 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 güey No la inició nunca No le pasara Es que la edad también afecta un poco ¿Quién es Mike Moremon? ¿No es ninguno de ustedes? No, 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 no No mames, es Mike, güey No vicas al Mike No te voy a aceptar ¿Puera, güey? Qué ché, Mike No, Mike No, Mike No, Mike Me cagás No, güey, perdón por cotizarme así, güey ¡No mames! Qué verde Ah, ese pendejo de esto Órale, perro ¿Dónde están ustedes o qué? Me alegra que hayas sido tú, güey Dije, no mames, que es un pendejo de estos, güey No te preocupes en llegar acá, güey Ahorita vamos a saltar a las carreras Ah, ok O sea, hago, hago mi... Vamos a conocer mucho Ajá, güey ¿Este es de Warzone? ¿Este es de Warzone? ¿Este es de Warzone? Te voy a reventar Ay, pero el culo dice Va, ya salí sus amigos, porque ya tengo la playlist, eh, listita, güey Yo estoy ready pa' aquí, estoy ready Pues ya las jugó, güey No, no, no Ese güey siempre hace lo mismo, no te crees Andy Vergan Andy Vergan ¿La practicamos chido, la...? No, 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 de hecho, no, no, no O sea, son cargas randoms que cualquiera puede ganar Cualquiera puede ganar Cualquiera puede ganar, yo duro mucho que el güero gane una, güey ¡Ah! Porro, güero, coche Digo, sin ofender, güerito Tío, prometo no, prometo no hacerte bullying ¡Dale, güey! A mí me, a mí me olió a que ahí entre el güero y el güero debería haber una puestita, ¿no? ¿Qué hice, güey? ¿Cuánto? No te alcanza, pendejo Pélate, primo, pélate Si son dos pesos y me alcanza, güey Me robé un coche, güey Dice, dice que su tarjeta la tiene la señora, güey, que no te puede pagar si pierde el güero ¡Jajaja! 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 Y no lo dudes, si no lo dices Y sabes que estoy hablando en serio, no es broma ¡Jajaja! Es que no me dejan gastarme dinero así A ver, entonces solito, solito... A ver, tú no vas a estar hablando Pendejo Oye, ¿y cómo te fue con las compras de ayer? ¿Qué compraste en Amazon, güey? Ah, compré una funda para el iPad y... ¿Funda nueva? Sí, la que tenía estaba toda descascarada ¿Y qué de todo lo compraste porque tú quisiste? ¿Cómo? ¡Órale, órale! No, no te escuché, abuelito, ¿qué? ¿Perdón? No, ¿cómo? No, es que no te escuché que me dijiste que qué No, nada, güey A ver, pendejo, para responderte, güey Que no te escuché, güey Todavía que le quiero responder, dice, ¿qué? No, nada Bien, solo me va a mandar este pedo, ¿ah? Ahorita te mando la invitación Puedo hacer mis desmadres de mientras Sí, ya, ya los va a invitar, los estoy invitando ¡Ay! ¡No mames para acá alguien, a la verga! Está persiguiendo la policía Está... Que no me persigan todavía Listo, team ¡Ay! Estas noobwares sí están buenas, ¿eh? ¿Ahora? No como las de antes Están mil culeras Pura gente falsa Complicado esto, delta 3, 4, 5, 6 Falta aquí en el... Caminando y... No, no, Nuri, puedes entrar ¡Corre, corre, 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 mandito! Falto yo, falto yo Falto yo Este... En el celular te debió haber ligado Si no, en la tecla home otra vez Sí, mal, sí, mal, sí, mal ¿Qué? ¿Mandaste la solicitud Simbiante? Está empezando a ser equipo, míralo, míralo ¡Chinga! ¡Ya, baré! ¡Ya, baré! ¡Ya, baré! Se la Kim no va a andar a... Eh, dejen a mi Kim God en paz Me voy otra vez a home ¡No toma a mí! Pero ¿cómo te llamas Simbiante? Una apuesta de barba contra barba Pero ahí los que pagamos somos nosotros Porque es que la quites ahí bien culeros No me sale la invitación, eh De uno, güey Es correcto No, pues ni pedo, qué le hacemos A ver, no lo invité A ver, que no te invité, güey Gracias, güey Gracias, nos vemos, güey Adiós Cámara, cámara Sí la hacemos Ahí está, yo te la mandé ahí Ahí está, ya te invité ¿Qué, güey? Ya vas a... Ay, dilo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Dilo, güey Dilo, güey ¿Miedo a qué? Miedo a que te defiendan Que defiendan a este güey No, güey, nada Capaz que alguien más rebunda En vez de... Ay, ya vas a llorar Ya vas a llorar, güey Estás en otra categoría, güey Nadie sabe que estás streameando Exactamente, güey Falta... Falta... No, ¿quién falta? Ya estoy de partida con ellos Ya no sé ¿Qué le pico? Somos siete, güey Somos siete Falta... Falta uno, güey ¿Quién falta? No, cuatro, güey Ah, qué güey Somos siete No te estás contestando tú, pendejo Sí, ahí Ya te voy Aguanta, voy a invitar a mi amigo Aguanta ¿Se puede invitar a Mayates, güey? No, no, no Es que el Delta trae a su puro squad, güey Todos contra nosotros Pues no ¿Cuál todos contra nosotros? ¿Quién es su squad? Pues nomás, güey ¿Todo vas a ver? Mira, mira, cuando va a ver el... ¡Mira! 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 ¿Cuánto les pagas a tus putitas? No sabía que había que traer a las biches Oye, eso era de copas, güey ¡Eso era de copas, güey! No, 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 no Esos vienes al contrario Me agarran peor a mí, güey ¿Ya te vendes tan fácil, simbiote? No, mames ¡Pinche Christmas! Pocó el team y mocos, miento Yo le tiro a Faru que se dice ¡Mira, Tuto! ¡Mira, Tuto! ¡No seas mamón, güey! ¡Ya no te mames! ¡Hasta tu compa el Meparu! ¡No te basta con aprenderte las carreras antes, güey! ¡Eso tienes que traer además de muchos guardores! ¡Tuto! ¡Por favor, eh! ¡Por favor, güey! ¡No! ¡No! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Ya hiciste tu graciosada el otro día ya! ¡Sí, güey! ¡Te la vas a la más bien contento, güey! ¡Ya de video, puto! ¿Que andabas llorando, tío? ¿Por el Tuto? ¡Güey! ¡Nomás! ¡Esta carrera se la pasó! ¡Atrás de mí chocándome, güey! ¡Nomás tirándome! ¿Qué carro vamos a hacer? ¡Media hora, güey! ¡De Tuto no dejándome pasar, güey! El Sultán RS, ¿no? ¿No podemos jugar culero o cómo? ¡Sí! ¡Pero no toda la pinche partida! ¡No se me mamó, güey! ¡De compas, güey! ¡Si la cago es por pendejo, eh! ¡No puedo hacerle la maldad! ¡Ay, mira qué compas! ¡Yo también! ¡Lo bueno es que la aceptas, güey! ¡Si la cago todas las carreras con Piner es por pendejo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Somos compas! ¡Remember that! ¡Remember that! ¡Pero peor que Delto sale primero, güey! ¿Qué te digas? ¡Si me ponen adelante, güey! ¡No, hombre! ¡Ya vamos a empezar! ¡Hijos de la huelga! ¡Hijos de la huelga! ¡Me vas a agarrar a mí de chingres ahora, güey! ¡Ah, sí! ¡Le toca, güey! ¡Me estoy tragando, verga, terno! ¡No! ¡Vamos! ¡¿De qué trata esto?! ¡¿De qué trata?! ¡De avanzarle, güey! ¡¿Cómo que ha sentido el contrario, güey? ¡Vamos! 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 Eh, no mames, no me la contó. No vamos, güero, pásale, pásale, querido, pásale. No, güero. Con Y, con Y. Bueno, y se hacen en control. Es de F4, güey. Ah, la Y. Déjale picada la Y. Vierga, ¿con cuál me regreso? Ah, yo lo pido. Con Y, están diciendo. Sí, renice, renice. Sí, pero déjale picado, güey. Déjale picado, libre. Ajá, déjselo picado. Oye, ¿eso es una play o...? Sí, güey, pero no me sale. ¿Eso que hiciste fue una play? Ah, cámara, cámara. No mames, me fui de paso, qué pendejo. No, güey, no me salió, güey. Ah, este cabrón, eh. Páguenla, güey. Mejor me fui de frente. Ah, sí, me la regalaron, güey. No mames, no mames, no mames. Ok, es mi primera vez, ¿eh? Sí, está bien, está bien, no hay pedo, no hay pedo. No, me empujaron, güey. En quintito, en quintito. ¿Cómo quito la radio? Ah, es de configuración. Es de configuración, tú. Yo la había puesto sin radio y de todo. ¿Cómo? En la opción y en el... Música, el sonido, volvamos a la música, güey. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! Esa sí, esa sí, no fue mi culpa, güey. Me tapó la pelota de fútbol, güey. No, me tapó la pelota de fútbol, güey. No le hagas así a Tuntunca, pero déjalo. Sí, pendejo, ya te burlaste de mí en el directo. ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué pasa? ¿Quién fue ese culero, güey? ¡Ah, déjame pecar! ¡Ahhh! 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 ¡Venga, güey! ¡Brumesito! ¡Brumesito! ¡No mames! ¡No mames que no voy a subir! ¡Apare! ¡Apare! ¡Te pasaste! ¡No, chicole! Espérate que si no nos subimos los dos, señor. ¡Ajá! Le pongo pausa y para el... ...onido, configuración de audio. ¡Quitale la música, güey! ¡Apare, ya me caí! Ya, ya, ya. Configuración de música y ya le quité todo. ¡Ya, ya, ya! Me pidieron parón para caer. ¡No, no, no! ¡Pero emparejame! ¡No, ya va a liberar! ¡Pégame enfrente! ¡Ahí tu parejo, güey! ¡No! Si, pero está con otra cuenta, güey. ¡No! ¡Pareja, pareja! ¡Pareja, pareja! ¡Pareja, pareja! ¡Me estoy acomodando, pareja! ¡Me estoy acomodando, pareja! ¡Me estoy acomodando! ¡Ahí pareja, ahí pareja, ahí pareja! ¡Ay, sí! ¡Marido, marido, güey! ¡Tú me tiraste de rato, pulero! ¡Tú me tiraste de rato, pulero! ¡Me regresé al principio! ¡Me regresé al principio! ¡Ay, Tutu! ¡Se pasan de verga! ¡En serio! ¡Ve, güey! ¡Ve, tú! ¿Cómo eres? ¡No, güey! ¡Te fuiste derecho a tus sonistas, tío! ¡Te mamas! ¡Ve, güey! ¡Era ese pendejo! ¡Me desvié, me desvié, me desvié! ¡Ay, güey! ¡Voy para otro lado! ¿Qué tal? ¡Cuántas vueltas son, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡No! ¡Quítalo a la verga! ¡No! ¡No! ¡Quítale a ese cabrón! ¡Hijos de la chica! ¡Hijos de la chica! ¡Me dejaste atorado, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡No, está atorado! ¡Gracias, güey! ¡No, no, no! ¡No mames! ¿Y de aquí para dónde? ¡Hijo de tu pinche cola, güey! ¿Quién venía atrás de mí, güey? ¡Háganle, güero! ¡Háganle, güero! ¡Háganle, güero! ¡Esta! ¡La venganza no es buena, güey! ¡Mata el alma y la venena! ¡Venena, eh! ¡Valió verga, güey! ¿Qué pasó? ¡Ya eres suficientemente negro como para tener también el alma negra, güey! ¡Grich! ¡Yo ni lo conozco ese verga, eh! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé ni quién es, güey! ¡Es lindo de lo que diga el señor, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 güey! ¡Ya está suficientemente grande para hacerse cargo! ¡Sí, exacto! ¡Oh, no mames! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah, es Brahmi, es Brahmi! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Bromita, bromita! ¡Así nos llevamos los de pueblo! ¡Ah, sí, sí! ¡Escoto, escoto! ¡No es cierto! ¡No es cierto, tú! ¡No es ese, güey! ¡Ni lo conozco, güey! ¡Ni lo topo, güey! ¡Yo bien calladito! ¡No voy a decir que a mí me caiga la pelota! ¿Para dónde es aquí, güey? ¡Ah, para allá! ¡Ah, pues! ¡Correcto! ¡Ay! ¡Yo me lo decía que el Mikawa es el que anda ahí incluyendo todo esto! ¡Céramelo! ¿Yo qué hice, güey? ¡Era esta verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wei! ¡Acaba de tirar otra cara de Riata! ¡Sí te vi, güey! ¡Sí te vi, sí te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te cargas, pinche! ¡Corro culero a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ya no sé más dónde es, güey! ¡Acá, derecho, derecho, derecho! ¡Por ahí, güey! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Para abajo, no! ¡Ya vi, güey! ¡Para donde no te diga sentido contrario, güey! ¡Pinches, carajo! ¡Ah! ¡No, cheques el minimapa, güey! ¡Ahí le salen los... ¡Ya se había hecho de la mierda, güey! ¡Ahí te sale el... ¡Ah, ajá, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ah, ya! ¡De nada, culo! ¡De nada! ¡Ah! ¡Echa papeles! ¡No viene nomás! ¡Ahí, mamá! ¡No! 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 ¡A la derecha, güey! ¡No mames! ¡Pues yo por andarte siguiendo! ¡Ah! ¡La verga! ¡Quita un poco! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Verga, verga! ¡No! ¡No, no mames! ¡Ahorita lo sacaste! ¡Ahorita lo sacaste! ¡Yo por andarte siguiendo, pendejo! ¡No! ¡Le hicimos bien, chat! Esa es la izquierda la que sigue, güey, eh! ¡Ven a hacer acá! ¡Ah, mamá! ¡Halo a tener un chico equipo haciendo esto y jugar de la verga! ¡No mames! ¡Y el Delta se une en primero porque como ese güey ya se la sale! ¡Ah, mames! ¡Obvio! ¡Ya sale todo, güey! ¡Eles son muy random, güey! ¡Son muy randoms estos! ¡Sí, sí! ¡Muy random! ¡Muy random cuando las escogiste, güey! ¡Ya cuando los practicaste se quita los random, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la mierda, güey! ¿Estoy aquí para dónde? ¡Búscale, papi! ¡Búscale! ¡Búscale, papi! ¡Busca el putito amarillo, mija! ¡Qué pendejo ser aquí, güey! ¡Ja! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Aquí no se le nega nada a nadie para acá, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos a toda madre, güey! ¡Hulero, güey! ¡Ay, a ver, güey! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Mami, ¿dónde te fuiste, Binda? ¡Ya no te veo! ¡Aquí ando, aquí ando, papi! ¡Ya veo al Meta Crew acá! ¡A la madre! ¡Si está larga esta, eh! ¡No mames! ¡No era por ahí! ¡No te gusta, bebé! ¡Ah, ya te vi! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Sorre, corre! ¡Ircete! ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡Aquí, perro! ¡Ahí te ya viene, Er! ¡Vamos, vamos, seguro! ¡No es la número uno! ¡Quién va al primer lugar! ¡El Team! ¡Ya acabó! ¡Del segundo creo! ¡Esperate, Cacás! con la gente ayudándote no mames yo voy en décimo no me están ayudando voy para el perro así empieza para que se confíe no mames no mames estos corros mejor que los del forza no mames oigan wey ¿dani rep sigue subiendo 20 carreras al día o ya no? si wey pero let's go to replay de bocho este está bien cabrón no mames ¿para dónde es? que perruiner ¿qué hiciste wey? no pues estoy valiendo verga wey a mucha honra ¿cuál es el pedo que va a ir al último lugar? eso está mal wey eso se llama irper de cabido si wey voy conociendo el juego ustedes también o sea es pa'l juego dame chance wey dame chance wey dame chance wey A la verga. Yo tal vez sí llegaba, pero eres mía, ¿verdad? Ahí por medio, güey. Yo tal vez sí llegaba, pues íbamos juntos, brofón. Pero me tiraste, güey. Qué mal pedo, eh. No, no te cansé, pinche tuntú, güey, de tren corto, güey. ¿Ya venías atrás de mí o qué? Atrasito, güey, te andabas entrando, güey. No, no, no. Si viste al pendejo que se fue derecho, güey, la madre esa. De mí no vas a estar hablando, güey. No, no eras tú, güey. Era otro pendejo. Otro pendejo, otro pendejo. Sí llegamos, sí llegamos. Ah, güey, güey, ya llegamos. Llegó, verga, güey. No importa qué es llegar, gente, porque eso... Dice que tienes buen skill todavía, ¿no? No, no llegué, fuck. No llegué, se mamó. Por culpa de Vinar no llegué. No, yo tampoco llegué, güey, como dos kilómetros al lente que tuve. Nada más dos da. Bueno, pero para hacer la primera de calentamiento, estuvo bien, gente. Bien tiesa o bien tensa. Son tres nomás, güey. Vanerme ese pendejo de aquí. Sí, sí, ya. Sí, ya, güey. Sí, nada, güey. Sí, nada, güey. Claro que sí. Gracias por los 500 bits, ahorita te invito, güey. Es cierto, güey. Es cierto, güey. Es cierto, es cierto, es cierto. Oye, Delta nos invita para quedarse muteado, güey. No más, nada. Así es siempre, güey. Estaba agradeciendo, güey. Así es siempre, 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 güey. Como que le da cosa. Oye, ojo, con el DVD y jugamos 10 partidas y a la onceava se mete al disco, güey. Es la verga nomás. Siempre, güey. Tuntum. ¿Estoy mintiendo, Tuntum? No, no miento. ¿La ves? ¿La ves? Ah, pero que no fuera… Está bien, güey. ¿Qué? No fuera cierta personita. ¿Cómo? ¿De qué hablan, güey? No fuera… ¿De qué hablan, güey? Hasta se salen para ir a jugar, güey. No, hombre. Por eso se los chinges. No sé, chiste chingar. No sé de qué hablan. Hasta el GTA se les olvida, güey. Digo, hasta el F1 se les olvida el Delta, güey. No tengo cómo invitarte, güey. No tengo cómo invitarte, güey. Esto es un plan follado, no más. ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? Es el único, mamá huevo. Es el único. No, hay varios. No importa. Pues, el OVNI. El OVNI. El OVNI. El OVNI. El primero. No hayan de pedo, güey. Irá. 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 Esas son las favoritas del tío, güey. Bueno, voy a pedir algo de cenar. Un uniforme, güey. Irás a huevo. A ver, a ver, pónganla. ¿Qué pedirían ustedes de cenar? Sushi. Eh… Sushi, sushi, sushi. Unos… Unos domes. Unos camarones. ¡Uf! ¿Cómo mames, güey? Unos suscliones, güey. Unos suscliones, güey. Unos suscliones, güey. Mami, yo estaba pensando en una maruchan así, baratita y todo. Ah, una UFO. ¡Una UFO de Twinkie! Sí, güey, y me salen con... Una UFO de Teriyaki, güey. ¿Quién es el puto...? Ya vale la madre, compadre. ¿Y dónde verga? Vamos, güey. Oh, esta es de las que cambias de carro, güey. Las que le gustan al tonto. Ah, ya sé, güey. Es una bar de ir cambiando de carro, eh, amigos. Es una promesa, eh. Es una promesa. Es de ir cambiando de carro. ¡Mira, mira, mira! ¡Rómele! ¡Rómele a la verga! ¡Mugres, avánzale, güey! ¡Macio, güey! Estaba hecho fantasma, güey. Le quería chingar al Crimson y estaba hecho fantasma. Sí, güey. No, no. Iba en segundo lugar, güey. Qué porquería. Iba en segundo lugar, güey. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Esco perro, güey. Verga, güey. A ver, ese güey va por otro lado. ¿Dónde vas, güey? Los vas para el otro lado, verga. No. Visote, visote. Visote, visote. No. Crimson. No. Qué culero, güey. Ese pasó. Pinché Crimson. Acaba de llegar un... No, mames. Me sintió ante... No, te dejan hasta atrás, güey. Sí. Sí, güey. Sí, sí, güey. Eres una mamada estas carreras. Se pasaron de verga. Ah, cabrón. ¿Qué me han sentido contigo? Ahora, imagina... ¡Vamos, Delta! Tira, tirándome, güey. Yo te quise puchar para enfrente, pareja. El hijo de su pinche madre. Voy a llorar, voy a llorar. ¿Qué estás haciendo ahí, pinche? Nada más de semana, güey. ¿Qué estás, hijo de...? ¡No lo vayan a tirar! 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 ¡Pareja! ¡Me estoy haciendo todo el lado, minero! Nos están chingando los bots del Delta, güey. Güey, mira, ahí va otro pendejo. ¡Eh, pero dejen pasar, güey! ¡El Delta, mira! ¡Mira! Proto Delta. ¿Quién está tu pinche carril, imbécil? Ya no sé ni para dónde iba, güey. ¡Te la velas, güey! A ver, grinsales, perro. Dale por allá, dale por allá. Me voy por el mío, me voy por el mío. ¡No mames! Ahí está el team. Ahí se respeta el team. La chingada. ¿En qué? ¡Una y lloras, güey! ¡No! No quiero quedar a respetar, güero, nomás. Gracias, gracias. ¿Quién es ese puto de mierda? Yo leí que decías simbionce, güero. ¡Velta! ¿Qué haces, güey? Estás mal, güey. Estás mal, güey. Ya me voy para otro lado yo, güey. Se me va a ver el otro lado. Ya, güey, antes de que... Güey, dame chance. Me estoy dando la vuelta. A ver, sáquese. ¡No mames! ¡Ay, no mames, güey! No se me atraviesen, por favor, güey. Es por arriba o por abajo, güey. Por donde sea. Que la verga. ¡No mames! ¡Pinche culo! ¡Pareja! ¡No, güey! ¿Por qué hace de eso, güey? Ahí estás. Ahora me fui por abajo para no toparme contigo. ¡Gracias, simbionce! ¡Gracias, simbionce! ¡Pinche chango de selva! ¡La canola, güey! ¡Ah, y ahora quién me empujó chingando! ¡Fue el simbionte! ¡Yo vi, güey! ¡Fue el simbionte, eh! ¡Voy en 15! ¡No puedo avanzar, cabrón! ¡Con esta puta camioneta! ¡No! ¡No seas mamón, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ahora sí te da risa, culón! ¡Fue el simbionte! ¡Se quiso quedar su madre, güey! ¡Me salga su otro pendejo! ¡Ah, mira! ¡Cuando se lo hacen a él, llora! ¡Venlo! ¡Aguan! ¡Ay, ay, ay! ¡No me están dejando avanzar! ¡A la mierda! ¡No, no, no! ¡Quíjate, quíjate! ¡Métate, métate, métate! ¡Métate, métate, métate! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Chingando, güey! ¡Pero si ya me metí! ¡No me cambien! ¡No! ¡Ay, de verdad! ¡Vamos a la verga! ¡Ya les llegó la ley, perros! ¡Les cayó la voladora, güey! ¡Ahí estás bien! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Te salvaste, güey! ¡No mames, qué pendiente! ¡Ay, el finchalga me va a tirar! ¡No mames! ¡Está empezado! ¡Pérate, güey! ¡Estoy tratando de… ¡Míralo! ¡No, delta, delta, güey! ¡Pero si! ¡Pinche pareja, güey! ¡Pinche pareja, güey! ¡No mames! ¡No, no fuiste ya, güey! ¡No! ¡Chaco, pero el… ¡Pérate, güey! ¡No! ¡Pérate, güey! ¡Tú también estás en la camioneta, Tuto! ¡No, no, no! ¡No te vi por el letrerito, güey! ¡Perdón! ¡No! ¡Casi, pinche simbionte! ¡Güey! ¡No puedo chingar a nadie! ¡Qué poca madre tienes tú, hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡Y todos, todos, todos! ¡Hijos de su puta madre! ¡No pudieron, perros! ¡A la verga! ¡No hay otro lugar por donde irse! ¡No, no, no, no! ¡Puto, puto, mierda! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Echale, pareja! ¡Echale, pareja! ¡Sí, güey! ¡Tortillero! ¡El otro, puto, puto! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Míralo! ¡Ya, güey! ¡No se puede! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, pinche, whatever, güero, güey! ¡Aaah! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Míralo! ¡Mírala el que decir! ¡Hala, güey! ¡Míralo! ¡Quítate! ¡Míralo, güey! ¡Com, amper. ¡Es tu cabeza no es! ¡Hala, güey! ¡Hala, chaval! ¡Hala, guay! ¡Hala, guay! ¡Hala! ¡Quiau! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No se han hijos de puta! ¡Careja! Yo no fui, güey Déjame ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Quítate, güey! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ey! ¡Dejen de cambiar la camioneta mismo! ¡Llegale! ¡Ya, ya, ya! ¡No mames, no! ¡Dale, papi! ¡Ahí tienes espacio! ¡Ahí tienes espacio, bebé! ¡Mirá! ¡Chingan al 7 mugres, güey! ¡Van primero, güey! ¡El 7! ¿Quién es el 7? ¡Ponese, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos a tú! ¡Hazle, güey! ¡Ahí viene el güero! ¡Ahí está, güey! ¡Deja pasar, güey! ¡Qué grande, mugres! ¡Qué grande, mugres! ¡Qué grande, güey! ¡Ay sí, mi macho! ¡Una camioneta bien culera, güey! ¡Ahí viene marchando el nombre, güey! ¡La pinche venganza! ¡Wey, déjame pasar! ¡Toto! ¡Así me tenía tutuna, güey! ¡Así me tenía, güey! ¡Oh! ¡Estoy contra 15! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hasta que conozco, cabrón! ¡El otro pinche helado! ¡Pon accidente, güey! ¡Pon accidente, güey! ¡Pon accidente, güey! ¡No, porque no me he bañado! ¡Ay, güey! ¡Ay, ahora me dieron el mamalón! ¡Apenas, güey, en las patrullas! ¡Pinche! ¡No, güey! ¡A romper culo! ¡Pinche, me cagas, güey! ¡No seas mamón, culero! ¡No seas mamón, culero! ¡Ahora de pinche! Mira, mira, me volteó. Sí, güey. Es que los puedo mandar la verga en un momento. Venían de poner un semápro, muy mal. ¡Tum, tum, tum! Relájate, güey. Relájate, relájate, relájate. Relájate, güey. Pero, ya, ya. Yo no te hice nada, güey. Yo no te hice nada. Yo no fui, güey. Yo no fui, güey. ¡Ahora sí, güey! ¡No, me tiraron, güey! ¡Chingar tu madre, Chesco! ¡Vámonos para atrás! ¡No! ¡No mames, tum, tum! ¡Vente a la verga! ¡Me aventó tu carro, güey! ¡Hijo de su puta tuntúa, güey! ¡Va a sumar por la sub! ¡Te amo, simbiote! ¡Perdóname, güey, por favor! ¡Te amo, culo, güey! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡No, no, no, no! ¿Quién les dio tanto odio el día de hoy, güey? ¿Para qué anden así? ¡Nada, eso no es nada! ¡Nada, güey! ¡Están muy cabrones de ayer, güey! ¡No he podido avanzar, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡No es cierto, mi amor! ¡Túmbelo! ¡Túmbelo! ¡Cuervo! ¡No, chingados a tu madre, güey! ¡No he llegado, güey! ¡No he llegado, güey! ¡No he llegado, güey! ¡Tírense, tírense! ¡Me tiró al calabaza, güey! ¡Yo en tercero, güey! ¡Ah, no, qué bueno! ¡Y voy en segundo, güey! ¡Mira, el güero se me peló ahí! ¡Aquí está el mugre, güey! ¡Me cagué! ¡No sé quién iba a llegar y iba saliendo! ¡No! ¡Pinche, me cago aquí esto! ¡Pinche cola, güey! ¡Andy, verga! ¡Ay, verga, verga! ¡Aperte! ¡Lo que te dijo de tu coche, güey! ¡No, güey, en una pinche camioneta! ¡Sí, viate, güey! ¡Así, eso! ¡No, no, no! ¡No sé quién es este pendejo! ¡Oh, güey, güey! ¡No, güey! ¡No seas mamón, culero! ¡Ándele, puto! ¡Ándele, puto, güey! ¡Alguien me venía empujar a traer una pinche camioneta culera! ¿Qué voy a hacer? ¡No, güey! ¡Por eso, güey! ¡Vete atrás de mí, güey! ¡Ahí, estoy en el camino! ¡Bien, cabroso! ¡A la verga! ¡A la verga, que qué, güey! ¡A la verga, qué! ¡Ahí es el neto! ¡Es, de esto! ¡A abrir camino, güey! ¡Vámonos, cuervo! ¡Vámonos! ¡Venga, tu ladio, güey! ¡Pinche 7 mugres, güey! ¡Pinche 7 mugres, güey! No, 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 no Aguazón, déjate venir Aguazón, déjate venir Mocos y pues un pinche Oye, y como ganas aquí Tienes que pasar varias veces No, no No, no No, no, no Me están choleando, güey ¿Quién fue, güey? No sé Ay, pinche pueblo No te miro, pareja, güey No, pinche mi caguas, eh Quiero pasar, güey No se enojetes, güey Chesco, chesco Chesco, pere, güey No, güey, chicas, madre No, pinche tú, tú eres una mierda Eres una mierda resistente, con pinches Pantas A mí no me diga nada cuando te fuiste tú Solito, güey, a mí no me diga nada Traigo un pinche panto de cagada, güey Ese pendejo de Mau ya me ha tirado cuatro veces, güey Es el mafaro, es el mafaro Si yo se los juntara a todos, pinche, tío A madre, güey Pero no más una vez, güey, no quince, güey Como esta pena, güey Quítate, güey Quítate, güey Güey, güey, yo no fui, güey No, güey Qué pedo, güey Bueno, yo no fui, fue Chesco Pérez, güey A mi caguasquita, se a chingar su madre, güey Hágase pa allá, hágase pa allá Hágase pa allá A mi caguasquita, se te movió ahí Mira este Crimson, quítate la burger, tu perro Qué pedo, güey, qué pedo, se me trapo Tarda, 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 está tardando en... Estás descalificado, güey Por tramposo Ay, sí, perro huevos Tu pan Tío, tío, ¡no! ¡Hú, pinche alca, se mete! ¡Ah, no! ¡Hijo de su...! ¡No, gracias, güey, güey! ¡Mami! ¡Qué hagas que híde, ese hijo de puta! ¡La reata, culero! ¡Nooo! ¡Híj, híj, 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 híj. ¡Híj, híj, híj, híj! ¡Híj, híj, 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 híj. ¡No, pahá, güey! ¡Saltame la culero! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Yo! ¡Sí! ¿Yo les aparezco en el juego? Sí, como que votó... ¡No! ¡Qué bien! ¡Vamos a repetir esta mamá! Pues no supe cómo hacer, simplemente no tratar de esquivar pendejos de Jack. No se escucha el juego y el Discord, no mames. A ver... ¡No te estoy haciendo, Viner! ¡Ya, ya, ya! ¡Nada, wey! ¡Yo voy pa' derecho! ¿Por qué, wey? ¡Voy derecho y no me quito, wey! ¡Derecho, perro! ¡Ay, el tanquecito, wey! ¡Nada, wey! ¿A ti también te pensó dentro o no te pensó en ti? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué cagadero ya cae! ¡Avánsele, avánsele! ¡No, mames, wey! ¡Ah, mucha piña! ¡No le pude terminar con el tanquecito! ¡Pero! ¡Déjame pasar! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames el tanquecito! ¡Ah, Crimson otra vez! ¡Qué pedo! ¡El tanquecito está muy perro! ¡Está muy botana! ¿Pero qué hace? ¿Nomás? ¿Nomás? ¿Nomás escorba o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Brinca! ¡No seas cagazón, wey! ¡Oh, mi tío, mamáverga, wey! ¡Ay, la verga, la verga, la verga! ¡Permiso, amica! ¡Bueno, huevo, huevo! ¡No mames, wey! ¡Venta la verga! ¡Permisita, simiente! ¡Pinche, güero! ¡Nadie te está haciendo nada! ¡Vas de maldoso, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo no? ¿Sabes todo lo que me hicieron, wey? ¡No te estoy haciendo nada, wey! ¡Pinche cagazón, wey! ¿Sabes todo lo que me han hecho en esta vida, wey? ¡Está mal, wey! ¡Que traigas todo eso pinche guardado, wey! ¡Wey! ¿Sabes cuántas veces me tiraron a lo pendejo? ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¡Qué te hicieron, wey! ¡Ya sabemos todos, pero cuéntanos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ya vale! ¡Mames, cada vez son más tanquesitos! ¡Sí, pues ya habían bien alesandados! ¡Ya apenas voy en esta mierda! ¡Voy en once! ¡13, wey! ¡Yo voy en 13! ¡Me pinche pechón! ¡No voy a hacer bien culero, wey! ¡Otra vez, wey! ¡Permiso! ¡Wey! Yo iba derecho en mi carril ¡Eh, pero invítenme a culero! Me espero a la otra, mejor, ¿no? ¡Sí, aguanta papi, aguanta! ¡Ajá! ¡Para que! ¡Ahora que! ¡Ahora que! ¡Ahora que! ¡Sí, échale la culpa al más pendejo! ¡Qué, señor! ¡Qué, señor! ¡Sí, échale la culpa al más pendejo! ¡Qué, pues sí! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Señor! ¡Uy! ¡No me lo viste! ¡Ahora a la verga! ¡Paso, mi caguas! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡A la verga! ¡Te vas a la verga, güero! ¡No, tú me fuiste a chocar a mí! ¡No! ¡Este hijo de su puta madre! ¡Me está moviendo antes de vista, güey! ¡Vente a la verga! ¡A la verga me fui! ¡No mames, qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Hijo de su madre! ¡Lo que yo quiera, bebé! ¡A la verga! ¡Ay, cosita te como! ¡No, a la verga! ¡El otro pinche maldoso ni le prenda, cabrón! ¡No, a verga! ¡Ni se les ve el intento! ¡Así como que bueno, a lo mejor le quiere frenar! ¡Víralo! ¡No hay simulato! ¡Víralo! ¡Sí, tantito, güey! ¡No! ¡Le pisa ante la puta chancle al trailer ese! ¡Mira los hijos de la verga! ¡No! ¡Me voy a caer, güey! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No lo quisieron invitar! ¡Es que es malo! ¡Buevo! ¡Este evento del Delta! ¿Las responsabilidades de él? ¡Buevo! ¡Este pinche carrito! ¡A la verga! ¡Ey, chiva! ¡Ey, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No podía hacer nada! ¡No podía hacer nada ahí! ¡Te estás! ¡Ey, güey! ¡Pérate! ¡¿Qué te hice?! ¡Este pinche carrito ese! ¡Ey, simbionte, güey! ¡Quítate a la verga, simbionte! ¡Esta culero, eh! ¡Wey! ¡Traigo el zapato, güey! ¡Sí! ¡Yo también, güey! ¡Terminé en primero, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡She terminé primero! ¡Pues estoy solo, cabrón! ¡Me sacó, güey! ¡Ah, sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Otro, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Pues quítate de en medio, cabrón! ¡Qué! ¡Te enderecé, güey! ¡Qué, güey! ¡En el agua, cabrón! ¡Baja! ¡Tero derecho! ¡Míralos de la verga! ¡Míralos de aquí! ¡Eh! ¡Pásenle putos a ver, eh! ¡Para que vean el pinche karma que les cae! ¡Corojetes! ¡A ver! ¡Haz por la sub, güey, güey! ¡Corojetes! ¡No! ¡Andele, güey! ¡Con vergas! ¡Solito se cayó, güey! ¡Vamos, vamos, sí! ¡Hola, verga! ¡No! ¡No! ¡Bien del culo, güey! ¿Lo viste? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ya vas de cagazón, eh! ¡Vamos, güey! ¡Pues a darle la vuelta! ¡Oh! ¡Mamalón! ¿Estás esperando? ¡Oh! ¡Quiero pasar! ¡Pues no puedo! ¡Me atoro, güey! ¡Muy! 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 Y ahí se lo lograste, perro Aquí llegué Mira esa pinche camioneta Me acaba de saltar un tanquecito ¿Cómo saltas con el tanque, güey? A ver, hasta el tanquecito Me va a tirar, güey Yo me escondo Yo me escondo Bueno, aquí hay una señora Stick izquierdo hacia abajo No mames, güero No te pases de verga Chocé con el letrero Y me ganó ese verga Chocé con el letrero, güey Chocé con el letrero Oh, qué grande Valió verga No dispara el tanquecito No, no, brinca, güey Cuando llegan a hacer es el tanquecito o qué? Sí, ya es el final Ay, 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 a la verga, güey Es el tanquecito, güey Es esta perra de la troca que te dan con las llanticas Ay, el tanquecito es el último Es el último, sí A ver si llego Muy crazy taxi Ahí vamos un tunicuero, aguántenme Sí, 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 no hay pedo, no hay pedo Ay, ya vi cómo saltas Llegan a la verga ¿Quién es el tal Prey? No sé qué ¿A dónde? Oye, la vas a tener que armar un poco del trago No, nada, los invito Ah, ya, mira, ya ganemos Traigo el tanquecito No, tienes que llegar al otro lado No, no llego, güey En 10 segundos no llego Oye, no, voy a quedar a la mitad, güey Ah, el tanquecito te ven cagando Sí, está cagando Merga, sí, le ganó No, me ganó No, chingas a tu madre, chiste, güey No llegué No llegué No llegué El nuevo es verde, güey Está bueno el tanquecito Está con terror, está con terror Sí, está cagado Ay, güey ¿Para qué lo invitas? Si nomás va a estar ganando, güey Ese vato No mames No, pero es que juega acá y no gana, güey Así lleva O sea, cuando juega conmigo no gana Así lleva 8 años Ay, ¿no está jugando contigo? Cuando entra, cuando entra el verga ¿Nunca gano o qué? No, y ahora está ganando Por algo, por algo a decir Tú guardando Qué conveniente, qué conveniente, güey Qué conveniente que todo tu clan Estás hasta arriba Pues son todos Incluyéndote, incluyéndote, incluyéndote Fíjate tú Verde, güey Es que se metieron dos Ahora sí ¿Quiénes eran los dos que están afuera, van a? Yo Oye, oye, oye 13 13, 13 13, 11, 11, 11, 10 6, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 14, 15, 15, 15, 15 16, 15, 16, 16, 18, 19, 16, 20, 15, 15, 20 ¿Estás dentro? Ya, ya estás dentro Vámonos que estoy dentro, no mames Si no No, 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 no Ah, no me está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no te quieren invitar Mira, los invito Make白a Unito, tú, güey ¡Ah! ¡Únete rápido, Tultún! ¡Únete rápido, güey! ¡Invítame, pues! Ya te invité, güey, te invité yo. ¡Inicio! ¡Ay, se que estás ocupado! ¡No! ¡Acepté una de otros pendejos! ¡No mames! ¡No mames, Tultún! ¡Únete rápido, güey! ¡Es que no me llega a ustedes! ¡No me llega! ¡Marca que estás ocupado! ¡Ahí estoy entrando, güey! ¡Ahí estoy entrando, güey! ¡Tengo que sacar a alguien, güey! ¿A quién saco? ¡Para que entre el...! ¡A Tultún! ¡Invítalo! ¡A los que nos tiraban, güey! ¡Me pedo, güey! ¡Hijo de la verga! ¡Chocaron una vez y te caiste tú! ¡Yo qué, güey! ¡No, voy a empezar, güey! ¡Le damos para atrás para que entre en Tultún, ¿no? ¡Era en Chocard! ¡Fue no terminada, eh! ¡Fue no terminada, eh! Estaba en décimo, pero no terminé la carrera ¡Ja, ja, ja! ¡Le damos para atrás! ¡No, no estos diez, porque no terminé! Yo digo que... ¡Pero que depende! ¿Quieres abandonar esta lista de juegos así? ¡No, pero ya está empezando! ¿Cuál era el vicio? ¡No, güey! ¡Es que depende cuál era el vicio! ¡Voy a echarme una mierda de volada, güey! ¡Voy a echarme una mierda de volada! ¡Mame esto! ¿Nos salimos, entonces? ¡Ay, no mames! ¡Qué pendejo! ¡No, pues sí! ¡Lo que le hace! ¡Espérate! ¡No, güey! ¡No, no, neta! ¡No puede ser, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo los agregamos? ¡A ver! ¡Así está bien! ¡Nah! ¡Pues eso no sabía! ¡Cámara, perro! ¡Pues! ¡No, no sé, güey! ¡Pues! ¡No, no sé, güey! ¡Pregunta a la Delta que... ¡No, porque quede descalificada! ¡Papá. ¡Ganarnos! O sea, les consuro se dedica a ganarnos, güey. Es lo único que hace en el día. ¿Te doy cuenta? ¡Hueerro! Tengo el susurro que te mandé, puede que te interese Igual ni te quería agregar, güero Y Mikawa, ahí está Ya los invito a todos No, Rosinaldo, no, no Me toco a uno, nada más Bueno, voy a pedir mi puta cena A ver que haya abierto ahorita No mames, tiene una marucha, güey Ah, esta está buenísima, cómo no No, es lo que viene ¿Cómo se llama? Un plátano No, pues aquí todavía están abiertas cositas Mira, está abierta uno que se llama Party Trae enchupe Alca, si es justo Tuntún, ya te invité, güey ¿Qué te parece un kebab de Bowles? Tuntún, Tuntún Ya, ya entraste, güey Sí, sí, sí ¿Quieres tú? Sí, tú, yo ¿Quieres tú, Rosaldo, o es el hacker? No, soy Ok, ok Voy a checar, gracias Gracias, güey Y se pide hacer un burrito de Don Asada Don Güero No, pues aquí, ¿dónde crees que estoy, güey? Por eso, güey Por eso te dicen ¿Ya me invitaste, pareja? ¿Cómo te traes de Cuervo? Te invité, güey Ya, ya, ya Ay, cuero Nos armamos Sácalo, güey, sácalo Ey, a ese me fargo Que le dé chance de jugar a otra gente, güey Siempre está aquí, cada martes A la chingada su madre, güey Por bien mugre Está tire y tire y tire Al cimiente, güey Aparte Al cimiente, también Mira, prefiero al Bob Toronja Que es más mierda que a esos bellos, güey El Bob Toronja Oye, ¿dónde está el Alka, güey? El Bob Toronja, ese amigo El Alka, ahí está Sí, ahí está Master Ovi ¿Quién quiere ser tu amigo? No, pero no se murió, no se murió, güey Vale, vale Ni pedo No, dijo que Iba por el Ensure, ¿no? Ya, mamón, te daré dormido ¿Nos estás escuchando, hijos de la verga? Hijo de la verga No, mames, güey No, perdona, estoy calentando mi cenita Yo también tengo hambre, güey Se pasa el deber Deja pasar a mí un minuto Tomás cabrón que por la espalda, güey Qué bueno que me regresé, güey Empecé a sentir cosquilleo Te perdí una cuenta secundaria Pa' tirarle pareja así Ah, pues no, claro Me pinche de cagua Se pasa de verga, me cago De ello, ¿qué hice, güey? Ay Están fascinando la mierda al patrón Ay, güey, ahora resulta que yo, güey Que te invitan, culero, güey Sí, creo que ahora resulta, güey Todavía que se te da la oportunidad El pinche Ensure sabe rico, güey Ustedes que no lo han probado Todavía que se te da la oportunidad Mira, mira, el Bob por ahora, güey Pero, güero, güero, ¿qué te pasa, güey? Es para la izquierda, güey ¿Qué haces aquí? No, pendejo Vamos para la izquierda Dios, el vato, la curva va a la izquierda Y el vato chocándome a la derecha Después no quería dar la vuelta Ay, no, a ver cómo ya se la sabe Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Es una cuina, hijo de la verga Es una cuina, hijo de la verga Es una cuina, espérase, tú, pendejo Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pendejo ¿Has hecho un bucaque aquí, compadre? Sí, 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 sí Tranquilízate a chingar tu madre Si yo también hubiera Me chingar tu madre No, güey, yo estoy hablando No, güey, yo estoy hablando Sí, sí No, güey El destructor, güey Destructor, güey Destructor, güey No, luego, luego supo para donde era, güey Está fácil No, 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 está fácil No, está fácil No, está fácil, güey No, está bien, sí Tranquilo, tranquilo Hijo de tu pinche madre Tranquilo, tranquilo, hijo de tu pinche madre Qué bueno Qué bueno No, no, está pasando Así no se va a poder pasar, güey, nunca. ¿Por qué nada más ponen un puto estrerito, güey? No tienen freno, los culeros. Espérense, güey. Míralo, míralo. Fue el Mepharu, güey. Fue el Mepharu, güey. Güey, se maman. Pueden perder la carrera para 40 cabrones. Así no se puede. Espérate, güey. Mira el otro hijo de la verga que no se frena. Vamos juntos, Tuntum. No mames. Nada más le dije cómo, güey. Vamos juntos, papi. Hasta el final, eh. Ahí pasó el tío, güey, hijo de la ruta. Gracias, tuntum. De nada, amigo. Sí, hijo de la tupus. ¿Quién es el naranja? Chingas a tu madre. ¿Quién es el pinche naranja? Yo soy uno naranja, pero no sé dónde estoy. No, no, está bien fácil, está bien fácil. Es él, sí es él. ¿Qué pedo es ese bus? Aguanta, aguanta. No, qué pedo. Gracias. Mierda, güey. Ah, nomás si sube, eh. Ah, Chesco. ¡Échale, güero! ¡Échale, güero, bus, güey! Sí, hay uno que está ahí, güey. Mira, las cosas van muy bien para Delta. Sí, pero qué casualidad, güey. Ah, de casualidad. Siempre lo mismo con el Delta, güey. Porque el juego está como Barbie. Que sea malito usted. Tuntum, tuntum, espérate, espérate. Vamos a ver algún fin. Oye, mi amigo Tutu no va a estar hablando de que está malito, güey. Mira, esperemos, cálmense. Ey, eso me ofende y me duele. Hazme un video, güey. Espérate, pinche cruzas, mamá, güey. Ah, sí me fijas con macho, tío. Ah, mira, yo te voy a meter el mío. Tres funditas, tres funditas. Yo sí, güey. Ah, no mames, son 15 machos de Delta, güey. Uno mío. ¿No se puede o qué, güey? Esa es la diferencia, digo. ¡Vale, pobreza! Mételo, mételo, mételo. ¿Puede explicar a alguien por qué la categoría no se pone como GTA? Claro, explítenlo adelante. Claro, dale. No mal, mi cagüe, no preguntes, no preguntes, mi cagüe. Ah, está bien, pues. Que no esté chingando. Tiene la duda, tiene la duda. Cuántas palabras. Espero hayamos sido claros. Yo te digo por 500 bits, carnal. Venido, dámelo si yo te cuento, güey. Es por el hacker, güey. Yo por 300, güey. Más barato, claro, güey. ¿Cuál hacker? Eso es de miedo, güey. ¡No mames, puta! Güey, yo digo que al Z lo descalifiquemos por tramposo, güey. Sí, güey, se mamo, güey. Yo digo que no saben jugar, güey. Es el pedo, güey. Ah, sí sé, pero no me la sé de memoria, güey. A ver, la primera... Güey, hasta la primera curva ya sabías dónde doblar, mamón. Sí, güey. Te pasaste de verga. Te pasaste de verga. O sea, si hay un muro, unas tablas ahí, güey. Había tablas, mamón, güey. Sí, güey, ¿cuál está, güey? Sí, pinche Mary Jane. Sí, pinche Mary Jane. Siempre he sido todos suscriptores en el canal. Simiónte, simiónte, güey. No hagas eso, güey, porfa, güey. Si ya tenemos a la gente del Delta, güey, aquí chingándonos. No mames, no llego, puta madre. Ay, 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 ay. Deja a sufro, deja a sufro toquito, güey. Ay, no manches, no llego. Llega ya en la meta, güey. Verga. Pues de la verga, güey. ¿Aquí qué es, güey? Te dice gracias, Alka, güey. Sí, gracias, 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 gracias. Salio, arco, güey. Pinche lleguesón que me diste, güey, en el otro, güey. A la verga. No, o sea, güey. Llegan hasta el punto de comprar la conexión, güey. Ah, sí, 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 sí. Ya lo vine. Tiene muchos enemigos en Delta, güey. Sí, güey. Perdóname si mienten, perdóname. Perdóname, güey. Por favor, regresa. Otra vez, güey, no lo puedo creer, güey. Este, güey. Me fui al agua. Ay, puta madre. ¿Te fuiste al agua? Ay, no, güey, no es. Es una buena causa, güey. Me fui para el agua, güey. Cerca. No, ya valió madre, compadre. No, 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 lo hacemos a propósito, Isa. Abranse, 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 abranse. Para atrás, para atrás, para atrás. Chesco, no le hagas a la mamá, compadre. Ya está para atrás, güey. No, güey. ¿Qué es eso? No, por seguir estos pendejos. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esta mierda. Ese güey sí pasó bien. Miren mis caguas. Uy, compadito, güey. No sabes lo que te espera, eh. No se le ofrece. No, 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 no. Una puchada de frijoles que tengo ahora aquí, compadre. No, no, no. No llegué a la puta, no se descuervó de neta, güey. ¡Ay, güey, güey! No pucho más para mí, güey. No está jugando bien de gusto. ¡Ay, entré primero! Mira, por maldoso. Qué bueno que te fuiste. Por pinche maldoso. ¡Fingas! No, no, me lleva la... No le debo dejar de acelerar. No mames, no mames, no mames. Ay, la grandísima. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buen sentido contrario, güey. Me siento estafado. No, hagas un checkpoint, papi. Le falta algo ahí. ¡Qué pendejo! ¿Cómo sentido contrario? ¡Ay, la mierda! Te vas al revés. No quiero decir para el otro lado, güey. ¡Qué mierda, güey! ¡Chingas a tu madre! No mames, qué pendejo. No mames, como que no llegó, cabrón. Si voy a todo, ya no da más. Es el peso, pareja. Te va a subir el azúcar, güey. ¡Mierda, güey! ¡Ya no da más, güey! Tienes este pendejo, güey. Tienes este pendejo, güey. ¡Ya es toda, güey! ¿Qué pedo? ¡Yo no soy, eh! ¡Hay un bújero ahí, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! Te mamás. Esa sí está re mal hecha, güey. Estaba respirándole. Todas, güey. Todas las que... ¿Qué pedo? Por la categoría, pensé que iba a haber algo hot. ¡Oh! ¡Qué pedo! Otra vez, güey. ¡Puta madre, güey! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡No agarré! ¡Ya pendejo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿De aquí cómo haces? ¿De aquí cómo? Güero, güero, güero. No te mames, güero. ¡Míralo, míralo! ¡No! ¡Míralo! Te estoy diciendo no te mames. Y te pasas de... ¡No te tiré, pendejo! Alka, 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 Alka. Relájate, Alka. De nada, de nada. ¿Ya te estás dejando matar, Delta? No, es que al final tienes que hacer algo ahí para... ¡Puta madre! ...desacinar sufrido, güey. ¡Qué pedo! ¿Te acuerdas de la gente, ah? Estás haciendo el interesante. No, mames. Si ese yo ahí, qué pedo. Güey, ¿cuánto falta? Te pa allá, tronca. Te pa allá, te pa allá. Es algo larguita, eh. Oh, larguita tienes la... Ahora, 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 ahora. ¡No! ¿Qué onda? La pinga, bro. A tu derecha, güey. A tu derecha. Mira. Estás perdiendo, estás perdiendo. ¿Ves? Te estoy diciendo. Gracias. ¡Cimbionte, simbionte! ¡Imbécil! ¡Cingas a tu culo, simbionte de cagada! No, mames. Es que pedo, si él no estaba en los... No, vete a la verga. No llego, güey. Como que tienes que llegar bien recio, ¿no? ¡A la mierda! Hay un agujero ahí. La puta. No, qué pendejo. Si era pisarle, güey. Si era echarle fondo. What the fuck? No es aquí. Aguas. 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 ¡No! ¿Y esta mamada aquí? ¡Toronca! 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 No cambias de carro. Aguantame, simbionte. Si. ¡No, man! ¡Esto no es un carro, güey! Me voy. Pero deja de estorbar, güero. Por Dios. Deja de estorbar. ¡Guero, güero, güero! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Aguantame, simbionte! Nooo. ¿Si me llevó? ¿O estoy bugueo? ¡Qué verga! A ver, explíquenle. Por favor, ya no voy a volver a explicar. ¿Cómo está este pedo aquí? Este checo es un hijo de su putísima bomba madre, güey. Se le pudo el culo a los pedos. Me lleva a la verga, güey. Míralo. Sí es ahí, sí es ahí. Ahí está, ahí está, Garnet. Es para eso. Ahí venimos todos. ¿Cómo putas vas corriendo más rápido al capo de cosas, mamón? Pues pícale, güey. ¿Por qué entramos ahorita? A la verga. Y me quedé abajo, güey. ¿Para dónde hay que ir, güey? Pues al parecer para abajo, güey. ¿Ah, querés para abajo? Ah, ya sé para dónde. ¡Oh, me aventaron! ¿Para acá? ¿Dónde no eran, güey? Por un lado. Verga, no sé qué pedo. ¿Qué más para abajo? O sea, hay que esperar a que pase el letrero. A la verga, ¿por qué? ¿Qué pedo? No, qué pedo, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no mames, yo también, güey. ¿También hiciste la machincuepa, pendeja? Sí, güey. Acaba de pasar, güey. Salió un hoyo de repente. No, desde acá abajo no me jodas. No, me agarra. Ay, hijos de su pinche, madre, güey. ¿Pueden de callar la nada, güey? ¿Qué pedo? No, mames, ¿qué pedo otra vez? No, qué mamada, güey. Y no puedes sacar el pinche para caer. ¿Qué tío? ¿Dónde te fuiste, tío? Por el güey atrás de ti, güey. Se puede aventar, no necesitas bajar corriendo, güey. No, tío, valiste madre, ya, te gané, güey. Oh, espérame, tuntún. Y estas pinches pinches bugueadas, güey. Vente, 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 tío. Es que no sabía, güey. No, no sé cómo sale el pedo. Ahora, ahora. Ya vale, madre, ¿qué? No, esta es la verga, güey. Se puede aventar desde arriba, güey. Avientense desde arriba y la esquina nada más sale con el pinche. No me aventé desde arriba. Sí, sí se puede. Ay, Dios mío, güey. Es verdad, güey, si te avientas caes aquí abajo. Sí, güey. Sí, así lo hice. Bueno, uno fuera limpio, güey. Uno fuera limpio. Mira, güey, estoy jugando como los vatos del Facebook Gaming, güey. Pero pásale a un lado Mood Mood, a un lado Por ahí, ándale Eso Los que te dicen, ¿cuál skin quieres? ¿Al Deadpool? ¿Quién es el derecho? Es ese Es que está mal detrás Mamá Se ganaron todo Y de ahí, ¿qué es esta pendejada? Fíjate ¿Qué es esta mamada? Fíjate, ¿qué cosa me vas a tomar? Ah, el de la derecha, ¿cuál es? El de la derecha, es ese Pásale por un lado Por un lado, por un lado Ahí está Bueno, voy por mi sedita Y veo este pinche fraude de carrera Vete a la verga, te vas en el helicóptero Gracias, gracias No me digas que le puse a salir Terminé en 13 Puro pendejo, queda en último Pero bueno, terminé la carrera Algo que no había pasado desde hace... Pero más pendejo el que se salió de la carrera Manito, chales Oye, te voy a invitar No aceptes otra que no sea Para que entre después Sí, sí, sí ¿Quién se salió de la carrera, güey? Yo, güey Ah, pues por pendejo Tú lo acabas de decir Tú, Ana, tú Yo te espero toda la vida, hijo Sí, güey, pero ya no Vamos a jugar el martes que viene, güey No te preocupes No es cierto, mi caguachita Ya, güey, ya, güey Pues sale, es lo que quería, Ale Sácalo de esta Ya sé, ya sé, güey Ya, güey Ya, güey, espérate ¿Qué sacaron a ti, güey? ¿Otra vez la van a volver a hacer? No, invito a no hacer el segundo Te vas a enseñar a llorar, Tutu ¿Qué pedo, churro? ¿Cómo estás? Ah, tranquilo Deja de hablar al vexivergal Mi pinche Edo, gordo, valió madre, güey ¿Qué pasa, mi churro? ¿Cuántos echamos Mario Party, pues? Te invito a Tuntun, ¿eh? Sí, papi, sí, sí, aquí estoy Lo siento, gente Por los reclamos del vicio Mira, si mis compañeros no fueran Judas Con gusto te daría la revancha, pero A ver, ¿quiénes son tus compañeros en el Mario Party, güey? Nadie se meta, amigos Nadie se meta Ya estás chillando, perro Dale, Tuntun, ahí está Yo lo convenzo, tú tranquilo Al rato le paso ahí el Whatsapp y le mando mi pack Y sí, jala El del de puede jugar con nosotros, pero no tienen No, yo no tengo Eh, por eso el pack de quién, güey ¿A cuánto? Tuntun, sí te llegó, ¿la aceptaste? Dile que se vaya a ir a tu cuarto y jueguen los dos, güey Pero no va a querer, güey Ah, se cotiza Mario, fiesta También ya salieron las nuevas pistas de Mario Kart 8 Ay, güey, pero nomás sacaron dos copas, se mamaron, güey Perdóname, güey Lo estuvieron anunciando Lo estuvieron anunciando de 48 pistas nuevas, güey Eh, lo invitó en el futuro, güey Las 48 pistas son de aquí al otro año, güey Pero dijeron, güey, te metes a las demás y dice A finales de 2023 Mira, entonces, no entraste, ¿verdad? Dice, inicio del evento en 2 minutos con 40 segundos Si todos tuvieran Switch, organizaríamos un miércoles de Mario Kart, güey Yo tengo Switch Arre, ájalo Hay que darle para atrás, amigos No entro en el mundo ¿Otra vez? Pero, ¿no está contando ahorita que hay un contador? No, eso es un tropeo No, eso es un tropeo Este... La categoría de Twitch es... Estamos rompiendo récord Me acuerdo de dar cuenta que si pongo juegos que nadie más pela Y me convierto en primer lugar en ese juego Pum Es lo mejor Y pues lo más importante es que no nos llegan hackers, ¿verdad? Porque no nos encuentran Es la única Porque si no, si nos encuentran y nos tumban luego, luego el stream Es la única manera de jugar GTA Y por eso es la categoría Pero yo creo que el decir que estoy jugando Barbie También llamaría la atención Grande con Barbie, deja tú Y no es cualquier Barbie, es la del Pegaso Mágico, güey No la pitera, no la chiquita, es la buena Ni la acabas de jugar Barbie o no, güey Lo bajaría, yo sí lo juego, no sé Ni siquiera si está en PC No te veo ¿Qué pedo chico, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te invité yo, papi? No, ya estaba por enjañaron para saber ¿A quién me doy cuenta quiénes son los reales, güey? Ya va a llorar, güey ¿Ya invitaron? Ya, ya te invité, ya te invité Mira, el Jeremia está llorando Güey, ya saca el pinche simbionte, güey No, mi Becker, no, no ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, Binder no está, güey ¿Cómo se unieron estos drogas? ¿Tú los invitas de Tumtum? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al simbionte o al Jeremia? Al simbionte, al cuervo y al ángelos invité No, papi, no, no Tú y yo sabes que yo soy yuchi líder, no, man Uy, güey Él es el pulefierros oficial, dice, güey ¿Qué es esto, güey? Por eso se puso celoso, güey Mejor lo hubiera puesto Free Fire Aquí sin nadie ve esa madre Me dijeron de la pera, güey, que no me invitaron Ah, me sacó esta madre, creo, güey Sí, a Rúmpo, no salimos, güey Ah, ok, ok, va, va ¿Quién crees que la cagó, tío? Ah, tú Un pendejo, sí, güey Ahí te invité otra vez ¿Cómo te conocen también, pareja? No, güey, las cosas como son, la neta Dicen que pareces tanto a mí ¿Qué pasa si la caguen es un pinche simbionte, güey? Si me dejas chingar al cuervo, no te hago nada ¿Qué hubo, cuervo, güey? Sí, que me chinguen peras en tones, el culero Dicen que pasamos, tú sabes Cada quien, cada quien Hay gustos para todos Hay para todos A ver, simbionte, yo no te estoy haciendo nada, güey Yo estoy jugando, si te me atraviesas, ya es tu pedo, güey Ya ves ¿A poco si se atraviesa no te lo chingas? Claro, güey Oye, ese like, Mau, me traía pan y verga la pasada En tiempos de guerra No, no, no ¿Te llama a Mau? No Yo era mi mejor a Zaira, como la máscara Del mancoras, güey Del mancoras Ah, perro, ¿y esa madre? ¿El bandito, el carrito de control? ¿Por qué hay un pato de control? ¿Trae un alien, güey? El bandito Se resiente sin mundial, güey Es hacker, güey No, no, no es confianzudo, es Ya, ya es de ley el caguas ¿Qué pasó, papi? ¿Qué te andan diciendo? No, dice, ese caguas es confianzudo Le digo, no, hombre, ya es de ley este Es que no es el caguas, gente es alfalta 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 69 En su secundaria Se siente conocido Y esta, ¿qué? Siga Delta, güey Siga Delta, siga Delta 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 Verga, güey Tú sigue a Delta ya Oye, qué pico manga esta madre Es que te dejo uno por acá Andamos a chingar Ay, yo seguí al pinche Delta, güey Yo también lo seguí, güey Y me estampeca, güey Es la mierda 14 No Sube, chingadera Dejan de pegarme, güero Ese perros Güey, ya no sé ni qué pasó, güey No, está más rápido Está más rápido De resitear esta madre Les saluda Chingadera De esta madre Arrebasado por izquierda Levantamos por derecha Qué buena cerrada Oh Va, madre Otra vez voy en último, güey No te preocupes Eres mamu, güey Es tu paro Me viene a ver Ah, la mierda Chocarte donde mismo, cabrón Qué pedo, carnal ¿Quién me está dando en un la madre? Ay, Dios Qué bonito Ya no te voy a insultar Me dieron una chinga Como un parente A la verga Se me montó un verga ahí, güey Me jodió, güey Perdón, perro Yo te monto Me dio un pinche llegue ese, güey ¿Qué pasó? No mames Te andaban rebotando las nalgas Estás bien rico, Tom, Tom Y luego se quejan de uno, culero Oye, el carro, güey Qué pedo con ese carro Las carreritas de estos, de verdad Sí Sí, están buenas, güey Sí, güey Perros, güey En putiza, güey ¿Cuántas veces me pusiste en mi meta? Tres, nada más, güey Qué bien Échale, pues Ay, mi caguas Ay, mi caguas Ay, mi cuarto Güero ¿Por qué te me traes? Estoy dando la vuelta yo, culero Típico Mierda Me fui al coño Hostia Bienvenidos Hostia, chaval Ostras, pedrín Se jugaba con españoles, güey Se me pega, güey ¿Qué pasa? ¿Por qué te frenaste, güey? No, yo no Yo no, yo no Hasta se quedó callado, güey Con la mierda AstraZeneca ¿Ahora full concentración o qué? No, no No mames No mames No mames Hijo de pinche carro Ah, ya toca el refuerzo Puta bandita El pinche me caguas Dice, invítame, invítame El verga Ni vive aquí, güey Estoy jugando para el Alfonso Así es Estoy jugando para el Alfonso Si tú me invitas Yo agarro un pinche avión A la verga Y voy hasta ti, güey Ah De veras De veras De veras Ya le pedí permiso a mi vieja Es más, dice que hasta allá, güey Eso, güey No, no, no voy, ¿no? No serías el primero Venga, caguas Neta, ¿no te dejan? No, mames No, no, no Te confieso que nunca he ido a Monterrey, ¿eh? ¿No? No, pero a ella le gusta mucho ¿De dónde eres tú? Soy de Colima, pero vivo en Guadalajara No, mames Si eres alfalto A mí no me haces pendejo, güey Ya, se te cayó tu pinche teatrito De soy dos personas diferentes, güey Soy de Colima, güey Una que trabaja de día y otra de noche De mi bonito Colima A la verga A mí no me haces pendejo Si hay cosas, si hay cosas No, mames, tío Te mamaste, güey Choqué, güey No, qué mamada ¿Qué se siente hacer el fake? Pues no sé, pregúntale a Chocas ¿Sabes que yo en un principio pensaba que era pura mamada, güey? ¿Qué, lo de la cuenta? No, lo de alfalto, güey Y la otra vez me puse a ver unos streams y... Y practiqué más, dice el verga, ¿no? Para que me saliera igualita, güey Para que la gente se la crea y empezar a agarrar más gente, güey Así es, me puse a ver los streams y le hablé a mi jefa, que qué pedo Ah, pinche, todo lo que te digo, güey ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí se arma Si te habla un güey de Costa Rica, no le hagas caso, ¿eh? ¡Lol! Cabrón, a ver No, digo, por el bien de tu cartera Ah, bueno No, cabrón No mames Me he querido dar ¿A poco sí me crees ganar, güey? Gracias ¿A poco sí me crees ganar, güey? Es un quinto lugar, mamá Carra culera, güey ¿Qué, bro? ¿Qué fue el pendejo que la puse? Pasada, güey, todo eso, güey, todo lo cartero ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica, chiquito, perro! ¡Te salvaste, güey! ¡Muy! ¡Tengo un... ¡Hombre! ¡Te tallé la antena con las llantas volando! ¡Terminamos, sí, te mintimos! ¡Ah, me decímo! ¿Andas dando tallones o qué, pareja? ¡Sí! ¡Lleva la verga, güey! ¡Te llevas la verga, güey! ¡Ay, me inclinó esa madre, güey! ¡Por mala leche no me salió, güey! ¡Ay! ¡No! ¡No llegábamos! Mira, Delta aplicó la de déjame quedar en los últimos en la carrera más culera para que ya no me reclamen ¡Güey, está de la verga! ¡Está de la chingada de esos hinchas carros! ¡A huevo! ¡El único que no terminó en mi caguas, güey! ¡Como siempre! ¡Ay, pero pues es que yo, güey! ¡Es mi primera vez, güey! ¡Yo soy nuevo, güey! ¡Está perdiendo su virginidad! ¡Ajá! ¿Quién es ese verga? ¿Quién es el mamut? ¡Un pendejo! Mira, quedé mejor que el de Delta, chat, ahora sí Pues es que ya te la sabes Para que no... ¿Vieron cómo dijimos sigue a Delta y lo primero que hizo en la primer curva fue estrellarse? ¡Claro! Para que todos nos fuéramos a estrellar Para que todos nos fuéramos a la verga, güey ¡A huevo! ¿Qué pasó? ¿Y para qué es la feria que te dan, güey? Para que te la tires a la basura, güey Nos vemos, James No, porque en el online puedes comprar casas, barcos, coches Gracias por tú sí responder bien Armas, talas Como otros culeros, güey No te va a alcanzar para ni verga para pinches tres mil que te dieron, güey No te va a alcanzar por ninguna camisa Ah, para unos pinches Para unos pinches chetos, güey ¡Qué verga! Algo hay que vender de tres mil bolas No tenía colisión, pero lo vamos a poner colisión, ¿va? Porque ya la practicaste No, porque sin colisión Toda está muy easy Muy aburrida No la había jugado Muy easy, muy easy Ah, pero no sabes de qué se trata Ah, neta Es un buen carro Ah, le pusiste los personalizados El T20, sí, no importa El T20 No se lo quité Ya lo tengo personalizado, güey ¿Cuál? El T20 El T20 es el bueno Ok, el T20 Es el chido Porque ya la probaste Y sabes que es el chido No, es el mejor carro, güey Siempre Ah, qué pendejos No, de sticker Gracias por el rey No sabía que era de Colima. Sí, a mucho aún. ¿Por qué les da vergüenza decir que son de un pinche rancho bien jodido, güey? Eh… Nomás, güey. Si algo les da vergüenza, ¿a ustedes por qué? Verra, ¿qué puti se va a ver aquí? Eh, güey, ya me he chocado. Yo sí digo que soy de Tabasco, cuando me dicen. Muy hermosa. A la verga. Es que es casualidad que el de Tabasco no es sin nada, güey. No me toca. Va primero, güey. Va primero, güey. ¡Míralo! ¡Órale, culero! ¡Quítense a la verga! Mira, qué buena vergüenza. ¡Míralo más! ¡Míralo más! ¡Ya voy a tronar yo también, güey! ¡Pareja, vete a la verga! ¡Muévete, muévete! ¡Pareja, voy a tronar, güey! ¡Pues desaparecete, pues, verga! ¡No! Aquí voy a pararles el tráfico a todos, compadre. ¡Eh, toronja, hijo de tu pinche madre! ¡No mames! ¡Espógeme, espógeme! ¡Espógeme! ¡Ay, me dijo el simbriote que él se quería chingar, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Nomás, piche, profe! ¡Nomás te pegan y ya no se acá chingar! ¡Aguántese! ¡Al cimriante me lo paso por abajo del arco del triunfo, compadre! ¡No, pero gracias por los ocho meses! ¡Bienvenido! ¡No! ¡Siendo lo bueno, eh! ¡No, no vivo allá! ¡No vivo! ¡A la mierda! ¡Algo otro no hay! ¡No mames! ¡Y si lo agarré! ¡Si lo agarré! ¡Si lo agarré! ¡Pinche crimson rata, güey! ¡Qué bueno! ¡Que bien se aprende, gente! ¡Ah, si lo agarré! ¡Si, güey! ¡Yo nomás veía las historias del tumtum, güey! ¡No! ¡Andaba bien! ¡Andaba bien! ¡Andaba bien! ¡Andaba bien! ¡Bienvenido! ¡Bien norate! ¡Bien atravesado, mi compadre! ¡Bien atravesado estaba el güey! ¡Y eso que no me eché mis pastillitas de CBD, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! ¡Pareja! ¡Usted no se preocupe! ¡Ah, espérate, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí ibas a empezar! ¡No llenaste! ¡No, garrón! ¡No, güey! ¡No te bastó! ¡No haces lo mismo que haces de Colima! ¡Ah, pues sí! ¡Qué pedazo! ¡Y guardaste el otro pronto! ¡Cacho de carne o en él! ¡No, güey! ¡Se quedó ahí! ¿Quieres un plazo de carne? ¿Cuánto? ¡Vale a Dick, sí, güey! ¡Ah, güey! ¡Me he preocupado, güey! ¡No mames! ¡Cuando yo vaya quiero un pedazito así, güey! ¡Se te antojó, ¿verdad, güey? ¡Sí, güey! ¡Qué bien cabrón, güey! ¡Sí, güey, güey! ¡Pero de carne, no de pinche miseria! ¡De carne, de carne! ¡No, papá! ¡Dime, dile a ellos, güey! ¡Yo no estoy allá, pareja! ¡No se cañón, papá! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vi que también hay un rival de tres pulgaras, güey! ¡A la verga, güey! ¡No me he pasado nada! ¡Ah, güey! ¿De dónde lo sacaste el HB o qué? ¡El HB, pues sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Es lo bueno. ¿Quedes siendo allí en Cuerna York? ¡No cabís, güey! ¡De hecho, güey no hay, güey! ¡Carnes sí hay, pero de hecho, güey! ¡Puro guapo de Colina! ¡La asecina no vale! ¡Ah! ¡Que la Ramos no vende buena carne, güey! ¡No, pero acá traen de Sonora, eh! ¡De hecho, no, güey! O sea, sí, pero… ¡Chicharrón está perro! ¿Dónde es? Pero es promedio, pues, a la carne. ¡No mames! ¡Lo perro es el chicharrón, pues! ¡Ay, no mames! Lo demás está muy ordinario. ¡Sencillo! ¿Están chidas las balaceras? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué tanto! Güey, no puedo pasar de esta madre, güey! ¡Hola, chaval! Puede ser que no había dado el checkpoint, güey. ¡Güey, no puedo pasar de esta mierda! ¿Cuál? ¿El one ride ese? ¿La ruedita esa, güey? ¡Ah, sí! Tienes que ir moviendo hacia la aserrea, así a la derecha. Le quiero… Le pongo, le pongo pelos y no más, no, güey. Pero porque es toque, toque, toque derecha, toque derecha. ¡Eres neta, Bob Toronja de mierda, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a no ir! ¡Dejárselo apretado! ¡Es toquecito, 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 toquecito! ¡Desde hace rato te trae el salto ese vato, eh! ¡Ni me digas, güey! ¡Haya una cuadra vive mi abuela, güey! ¡Eres neta, Bob Toronja de mierda, güey! Pero… Pues es bien común en Colima ese pedo, güey. Y los que no están recargados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, pero sigue hablando de ese pinche rancho! ¡Dómate, perro! ¡Perdón, perdón! ¡Qué rancho culero, güey! Te emocionas cuando conoces gente, güey, de ahí. ¡No! ¡Pero vas a ir a dos personas! ¡Todo el mundo se conoce, güey! ¡Ey, por eso, güey! Dije, no pames. ¿A poco hay alguien que no conozco de Colima, güey? Me ganó el perro esta, ¿verdad? ¡No! ¡Todo el perro! ¡Colima, güey! ¡No la conoces! Me lleva la verga, güey, pinche. A ver, Mikaguama. ¡Terminaron! Tienes que escucharla hacia la derecha. Ya que estás en la plataforma, escucharle a la derecha un poquito. ¡No sé, hermano! ¡Que no agarre mucho! ¡Jajaja! Sí me ganó, ¿verdad? Me ganó el pinche Toronja. ¡Pinche Totón, güey! ¿Con qué, güey? ¡O tú me empujaste, verga! ¡Ay, ahora sí, cabrón! ¡Contrólalo, contrólalo! ¡Eso, eso! ¡Eso, güey! 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 Y ahora, ya nada más, dos vueltas más así, listo! ¡Ay! ¡Cuál de mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cabo en los árboles! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero si quieres jugar o no, güey! Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Arrastra! ¡No, güey! ¡Qué vergas es ahí, pendejo! ¡Que estoy diciendo, güey! ¡Pues yo venía saliendo puñetadas! No hay carrera, pendejo. ¿Para dónde vas? Ah, no sé si este güey tiene carrera para allá. No, yo sí tengo carrera, puños. No hacemos, no hacemos. Me cae la cabra. No, no estás. Está muy callada la cabra, ¿eh? Aquí estoy, tratando de... ¿Dónde está regañando, güey? Está bien concentrado. O sea, ni siquiera una carrera entre compas ni nada. Hermano cayó. Güey, yo creo que solo el caguas va atrás de mí, güey. No hay tuntún. El tuntún los dos, los dos, eh. Llega no treme, güey. Más porque son compas. Este es el chiste, güey. ¿Pero si quieren jugar los tres o quieren otra cosa? Güey, pasé como al segundo intento. Y no agarré el puto checkpoint. No, mami. Suele pasar. Bien, me gustó, ¿eh? Sí, pues quedaste en segundo, culo. Nada, pero está buena. Está buena la carrera. Chida. Ahora sí quiero que la otra, el face to face, para partirle... Mejor vuelta cinco minutos. Se pasaron de... ¿Dónde lo conseguiste? Aquí con mis amigos. Te lo doy, manu gamer, pues bienvenido de vuelta. Güerito, ¿tás ahí? Aquí estoy, papi. ¿Te pediste cena o todavía no? Ya, pedí un sub-weight. Ah, hombre. Compre ese chaleco. ¿Pasa dieta? ¿Para qué? Porque te van a reventar el culito, güey. ¿Qué es esto? Ah, los snipers. Es sniper versus rollo. ¿Qué dirías si un perro te despierta y te dice? Oh, yeah, chacarrón. Ah, pero... El viner está en mi equipo, ah, güey. Ya ganamos. Ah, qué verga. Yo soy largo aquí, güey. Yo soy largo, eh. El bueno es el cuervo. El bueno es el cuervo. ¿Dónde se juega? 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 Ah... Te tienes que aventar, güey. Al vacío. El que primero llega, güey. Abajo llegas, agarras el checkpoint y agarras unos misiles mamalones, unos rockets. ¿En el neta? ¿O sea, cómo? No, no. ¿Qué le haces caso? ¿Qué le haces caso al verga, no? Ah, no. Nada más es correr, ¿no? Como pendejos. Sí, sí. Es como las del mobile, ¿no? O sea... Vaya, échaleco, güey. ¡Vamos! Quisiste gastar dinero a lo puro pendejo, camisón. ¿Quién me va a pagar los pinches 500? ¡Corran, corran! Es como las... Es como las... Es como las... Ah, ya vi de dónde, güey. Por la izquierda, ¿no? ¡Ey, no avientes eso, güey! ¡Somos los mismos! ¿Pues se salió? Yo no sé de dónde salió. ¡Corran, hijo de la renta! ¡No! ¡No! ¡Me caigo a la verga, güey! ¡Cóbranme! ¡Cóbranme, agapón! ¡Cóbranme, agapón! ¿Y si me caigo, qué pasa, güey? ¡No! ¡Ah! ¡Vale madre, güey! ¡Me han pillado, tío! ¿No te regresan? ¿Te pillaron? ¡Oye, ese pinche, mamón! ¡A la verga, güey! ¡No! ¡Mete, mamá! ¡Ese güey se aventó! ¡No, peter, no se cayó, güey! ¡No puedo y aquí no puedo! ¡No, qué mierda! ¡Corre, corre! ¡Vamos, viene, vamos, mire! ¡Ay, ya he hecho a Lequito y todo! ¡Va a llegar, güey, bueno, bueno! ¡Eh, vamos! ¡Carlos, muchas gracias! ¡No puedo regresar al... ¡No, ya! ¡No, no vean esto! ¡Ah, ya tienes pistola, güey! ¡Ya le pueden dar a los snipers, creo! ¡No, son como tres pisos, güey! ¡Uy, una pistolita! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Ah, fue a ver como lejos, no le damos, creo! ¡El Mikawas los anda acarreando, güey! ¡No, no! ¡Bueno, los andaba! ¡Hala, güey! ¡No andaba! ¡Andaba! ¡Me mataron, güey! ¡Me balearon, güey! ¡Ahora sí soy de Colima, güey! ¡Hala, güey! ¡Qué pedo, tío! ¡Qué pedo, tío! ¡¿Y ahora, güey?! ¡O sea, dale, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡Se electrocutó el tío, güey! ¡No sé qué le pasó! ¡¿Qué pasó, qué pasó, tío?! ¡El marcapasos de repente le tronó, güey! ¡No, pero yo lo puedo invitar para la próxima sin ningún pedo! ¡Al chaneque sin ningún pedo! ¡Ay, la mierda, Tilly! ¡Ey, ¿hasta dónde, güey?! ¡Venga, vine a ver! ¡Tú puedes, hijo! ¡Mucho, hijo! ¡Hasta que tope! ¡Esperate, tío! ¡Esperate, tío! ¡No, no te lo hagas! ¡No, no te lo hagas! ¡No te lo hagas, tío! ¡Qué, güey! ¡What the fuck, tío! ¡Vierga, rebotas, güey! ¡Re, rebotas, tío! ¡La neta sí te mamó! Dime que estás viendo un perro por ahí, porque si no te vas a ofender... ¡Corre! ¡Corre, Johnson! ¡Mamá, me llegar hasta arriba va a estar bien, cabrón! ¡No! ¡Corre! ¡Levántate! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, ok, ok. ¿Por qué no pasan por arriba del contenedor? No, porque te... O sea, te pueden dar ellos, ¿no? Ellos te pegan. ¡Tienes toda la razón! ¡Venga, Delta! ¡No! ¡Ay, qué pendejo! ¡Casi la cara! ¡Qué pendejo! ¡Mefaru! ¡El Mefaru! ¿Ah, tienes curaciones? ¡No! ¡Ya estaba yo arriba, güey! ¡Míralo! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Venga, pareja! ¡A vos! ¡Vamos, güey! ¡Ah, me están disparando, me están disparando! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron, güey! ¡Cuáles! ¡No! ¡No! ¡Si no ganan los AKs, Delta, eh! ¡Bus! ¡Está mamando! ¡Sí, a chingar su madre! ¡Mitame amigo de Chaneke! ¡Agrégame! ¡Dina vez, Chaneke! ¡V***! ¡Son como 20 contra este güey! ¿Dónde están los vatos, güey? ¿Dónde está el ser pelín? ¡Ah, vas a meter a otro, Tumtum? ¡Yo no he metido a nadie! ¡Pero quieres meter a otro! ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Cámara! ¡Oh, a la mierda! ¡Vale, Tumtum, eh! ¡Cámara, eh, pues! ¡Para saber, güey! ¡Oh, ya te vas a encelar, perrita! ¡Ah, no! ¡Tú mételo! ¡Está bien, güey! ¡Me frotas! ¡No la pienses, papá! ¡No la pienses! ¡Rica! ¡Ah, le puede pegar por abajo ahí! ¡Las patas! ¡No soy yo! ¡No soy yo, güey! ¡Te mamó! ¡Corre, corre, corre! ¡Le va a atornar esa mierda! ¡Corre, verga! ¡Corre, verga! ¡Ay, tu mierda! ¡Se pasó de verga! ¡Se pasó de verga, güey! ¡Se pasó de verga! ¡Hasta pasé! ¡No, porque estaba el tonto! ¡Hasta pasé, el pendejo es pendejo! Ahora sí, hijos de su vinchima. Ahora vamos nosotros, ¿verdad? Sí. Para cambiar a Monsecito. ¿Y qué hizo lo es? ¿Una vez cada uno ya? Exactamente. Si matas a uno, ya lo mandas al lobby. ¿Es el que gane cuántos, por ejemplo? Es el que gane tres rondas. Ya lo dijo Alka, güey. Ya cambiamos. Es el que gane tres rondas. ¡Pota, güey! La tienen de ganar ahí. Sí, ya tienen de ganar, güey. Vamos pariendo ya. Ahora sí, el mejor sniper de México, por favor. A ver, por favor, tío. Tiene que relucir ese pinche título. Cuervo, el cuervo. Que no esté de adorno. Es más, nadie dispare, güey. Que nada más vienen los montes todos. Ah, güey. Si nada más este cuervo te meto ahí en la página, güey. En la social. A la sección. ¿Cómo se hace eso? Para mí sería un honor. Agarras a sniper y les disparas, papi. Así de fácil, güey. Así de fácil. No se vayan a caer, por favor, güey. Con tap, elige esa arma. Verga, está lejísimo, güey. Acércale eso. Dale zoom, dale zoom, güey. Sí, no, ya lo tiene todo. Güey, no mames. Sí está demasiado lejos, güey. Sí, güey. No mames, qué pego. Ándale, güey. Al Jeremy, al Jeremy. Majoras, güey. Bueno, se pone rojito. Es que le pegaste a uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y tiene caída esta madre o no? No, no, no. Nada, nada, nada. Ah, ok, ok. Ah, está verga entonces, ¿eh? Ah, ese lo llevo bien puteado al último, güey. Sí, hay que matar a ese güey. Ese güey ya se resignó, güey. Ya se resignó este bata. Ya está bien escondidito, güey. Arriba, arriba. Ya van en el primer piso, ¿eh? Hijo de su... Le di, le di, le di. Te peló. Mames. Mames, ya se me acabaron las balas, güey. Agárramo otro rifle. Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo que agarro otro rifle, güey? Ah, no se mueren. Qué pido. No te dan a primer lugar. Buena. Cayó, cayó. Buena, buena, buena. Agárrame. Lo estoy subiendo. Está fácil darle, se lo estás subiendo, güey. Sí. Así es, ahí es. No, aquí entró no el de arriba, güey. No, se mamaron. ¿Qué eres, pinche güey? Agh. Sangrame el beso a puros pedos. El de perro. Arriba ya va a ser un poquito fácil porque... Se me acabó, se me acabó esta madre. ¿Qué? Tengo un verga. ¡Mames! ¿Dónde van? ¿Dónde van? Tercer. ¿Pegué? No, acá hay dos todavía. Medio, pero... Tercer piso, tercer piso. Hay que... Ya pasaron el primer tanque. Sí, ya. No le pegan hasta que no pase. ¡No! ¡No, hombre! Lo reventaron ellos. Ellos lo revientan, güey. Con las esas de fuego que llevan. No, alguien le había pegado, güey. Lo está tronando, lo está tronando. Va a tronar ahorita. Va a tronar ahorita. Su pinche madre. No los dos más me lo voy a matar. Eso no se vale, diles, güey. No mames. No mames. Ahí si quieren pueden jugar otra cosa, güey. Los entrenadores de ayer, güey. Ni modo que no. No mames. No, güey. Un vato se regresa. Píralo. Ahí van a subir, van a subir, Tim. Ahí los agarramos, ahí. Están chingos de chalecos estos vatos. Ahí van, ahí van. Ahí se van varios. No mames. No mames. Se cayó un vareo. No le di a ninguno, güey. No le di a ninguno. Vámonos. Yo le pegué a uno, güey. Yo le pegué a uno, nomás. Yo le pegué a uno, pero... Tranqui, tranqui, tranqui. Cuando le pegas a alguien. Sí, sí, sí. Todo lo falta, lo falta, lo falta. Hay un verga hasta abajo, güey. Qué pedo. Sí. Ya, es la resignación ese, güey. Dele perro. Ahí cuando suba, cuando suba, cuando suba. Ahí está la marca, güey. Cuando anda a subir. No mames. Pero si va a correr, güey. Ahí cuando suba, cuando suba en la flechita, güey. Donde dice 10 metros en la flechita, güey. Mi querido Guay Shadow, muchísimas gracias, güey. Ah, ya vi lo que dice Viner, güey. Sí, cuando suba, ahí denle, güey. Ahí denle. Ahí se quedan quietos, güey. Se ven las flechitas amarillas, güey. Sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí. Exacto, ahí. Ahí, ahí, ahí. Falta otro, ¿eh? No mames. Quien, tijo mío. No mames. No le di a nadie, güey. Es un mal, el champion, güey. Ese va otro atrás. Igual va a subir, güey. Ahí le pegué. Ay, no mames, güey. Le pegué, güey. Pero no se muere, güey. Trae mucho chaleco, güey. Verga, güey. ¿Dónde van, güey? ¿Dónde van? Nos mataron. Verga, cabrón. Ya digo, estamos bien pendejos. Está complicado, sí. Tranqui, güey. Sí, está cabrón, está cabrón. Todavía nos tienen que matar ellos a nosotros. Sí, pero no sé qué sea. Está cabrón, güey. Y luego si los tienes jugando desde un día antes. Tienen que llegar hasta acá, hasta arriba, güey. Hasta acá está la otra plataforma. O entonces les cuelga un chingo, güey. Se cayó el güero. Güero, ¿estás aquí? Hay una madre salida, güey. Sí, esa madre. No mames, estaba apuntando y se cayó. ¿Puedes caminar mientras apuntas? Sí, güey. Ah, vale, verga. Cuando pase, le tiran a la lanza mierda, eh. Sí, güey. A ver si no la tiran ellos, ¿no? No, no, creo que no. Ah, sí, hijo de la mierda, güey. Se mamaron, güey. Gato, no, yo no les doy. Yo no les doy. Pero ahí hay una textura, ¿no? Por eso es que no podemos... No mames, le pegué a esa madre. No hizo nada. Sí, creo... Ya valió madre, güey. Creo que ya lo doy. Ahora sí. Aquí está cabrón, ¿no? Aquí van a salir aquí enfrente, güey. Ajá, aquí enfrente. La recta final, la recta final, güey. ¿Cómo nos pueden matar ellos, güey? Con misiles, güey. Pero tenemos que estar bien truchas, ¿no? Para cuando salgan. Sí, güey. Pasaron todo, pasaron todos, güey. No matamos a ninguno, ¿no? No, creo que dos. Sí, tres. Murieron tres, murieron tres. Falta uno, creo. Falta cinco. Qué verga, güey. ¿Dónde? ¿Por qué no se ven? Ahorita, ahorita. Tienen que llegar a sacar enfrente, güey. Ah, o sea, ya los vamos a cachar ahí. Ya no hay otra forma. Sí, ya no, ya no. ¿Y ya nada más es matarlos o matarnos? Ajá. Ajá, mataron a morir, mataron a morir. Morieron dos. ¿Cuál es el primer puerco, güey? Ey, pero ya se va a acabar el tiempo, Delta. ¿Qué pedo? Si se acaba el tiempo, nosotros ganamos. No mames, pero faltan dos nietos y medio, güey. No, falta un chingo, güey. Sí, es mucho. Pero falta bastante. ¿Dónde están los vatos? No los veo. ¿Culos? No se suman. No, vienen corriendo apenas, güey. No, pues ya estaban aquí. Ah, güey. Pichetum, ¿tú no los puedes ver o qué pedo? Allá enfrente están los puntitos rojos, güey. Traen un tanque, güey. Traen un tanque, güey. Mate uno. ¡Voy, boli, 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 boli! Ah, no puedo disparar. No, 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 no. No puedo disparar, güey. No puedo disparar, güey. No puedo disparar, güey. No puedo disparar ni, güey. ¿Por qué? Agarra un emper, agarra un emper. No, es así. No puedo disparar, güey. Ah. Vienen ojete, güey. No, güey. Están muy pasados de verga. Ah, pues escondete, güey. Es de dos minutos ni caguas. La verga, que traen sus vatos, güey. ¿Por qué verga traen un tanque, güey? Por eso no juego Fortnite, güey. Porque ya, como lo pudo practicar, güey. Ya saben dónde agarrar el tanque. ¡Ese es el biche! ¡Se mata la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya me tiene harto, güey! Ándale, ahí quédate, güey. Ese güey sí le sabe al buque. ¡Dispárales, culo! ¡No, no, no! ¡Que se quede ahí! ¡Mira en carro, güey! Sí, pueden explotar los carros que están abajo de él. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, güey, ándale, culero! ¡Se murió con el viento ese güey! ¡No mames! ¡Valió barriga! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Valió barriga, señor verga! ¡Verdad, no! Según yo, no están, Santos. Los devuelve el punto de game. ¡No los guarden! ¡No, no se murió! ¡Sí, güey! Y no se va a correr a nosotros otra vez. Están hackeando, loco. Y ya si perdemos, ya vale. Ya ahora sí, ábalo. Pasamos a Don Lamberto Quinterero. ¡Valiendo pena! ¡Ay, acaba de llegar! ¡Ah, pues traían el sniper pesado, güey! ¡Pues que a toda madre! ¡Y nosotros con el otro pinche sniper pesado! ¡No, era el mismo! ¡ printeruta! jumbo... ¡Vaya cómo puedo darle solo a oro mas como la especie es plural. ¡No, la pregunta es así!